gente cómo están ahora sí residente 8 village luego de tantos y tantas interrupciones al fin les puedo traer este título al canal o my god esta tarde fueron interrupción 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 problema 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 pero al fin les voy a traer este maravilloso título resident evil village bienvenidos a esta serie esperemos que la luz no se vaya que yo pueda dividirlo en siete partes en ocho que no tenga perdón que dividirlo en tantísimas para que yo pueda dividirlo así que bueno como es costumbre vamos a abrir los chats hasta configurar el directo antes de empezar con esta serie ya sé que es tarde y hoy es lunes pero ok no pasa nada resident evil 8 village inicio el que no lo pueda ver en streaming pues que lo vea cuando sea resubido al canal y así 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 tendré que cogerle el horario ya ya lo estoy cogiendo de hecho ya me voy a me voy a hacer un horario va a crear un calendario para streaming y vídeos y se lo voy a publicar para que ustedes sepan los días que yo voy a hacer streaming qué horario voy a hacer los vídeos y los streamings ok lo voy a hacer así para tener un orden así que eso todo bien todo perfecto y vamos a darle con esta serie papá vamos a comenzar esta maravillosa serie resident evil 8 village bueno ahí estamos chicos nueva partida de una publicar también a publicar también por aquí por instagram para que entren los que vayan a entrar por ahí también si denivo 8 village tengo que cogerle el horario chicos creo que los lunes los lunes por lo menos es un poquito más pesado los viernes se que entran más personas a los stream pero ahora sí vamos a comenzar de ir escuché por ahí este juego es max acción que el pasado también no y estamos hola franco la twins mod cómo estás primero en comentar bienvenido al streaming bueno chicos vamos allá recién y bolochos bilet mi agüita para estar red y también Vamos allá chicos Nueva partida Modo Dificultad apropiada normal Vamos a darle Hace mucho tiempo una niña fue con su madre coger vallas para su padre mientras él trabajaba Pero el bosque la recibió con un silencio oscuro y frío y los arbustos vacíos Decidida a buscar vallas la niña se soltó de la mano y se desvaneció entre los árboles La pequeña no pudo escuchar los gritos de su madre mientras se adentraba corriendo hacia las profundidades del bosque Al sentir que alguien la miraba recordó los cuentos que le contaba su madre y su garganta empezó a secarse Era el señor murciélago Le dio la bienvenida y se mordió su ala Ten niña, sacia tu sed Le dijo La niña bebió de su oscura sangre y sonrió satisfecha Al pasar por un cementerio nubes de tormenta aparecieron y el aire se tornó gélido La pequeña empezó a temblar de frío Entonces el tejedor oscuro se dejó ver y con un chasquido le hizo un hermoso vestido de la nada Ten niña, abrígate Le dijo La niña se lo puso y sonrió feliz Atravesó aguas profundas con la esperanza de que un barco la llevara de vuelta a casa Pero la atenazó el hambre y su corazón se tornó pesado Entonces el rey pez se presentó y le ofreció una de sus escamas Ten niña, que aproveche La niña comió Y sonrió feliz de nuevo Más adelante se adentró en el oscuro corazón del bosque Un corcel de hierro llegó portando un bello engranaje dorado La criatura permaneció en silencio mientras la niña cogió lo que pensó era otro regalo El caballo se enfureció y llamó a las otras criaturas La niña se atemorizó cuando un fuerte viento sopló tras las bestias Entonces surgió una bruja Sombría Pero elegante Joder Es tu cuento más extraño Yo puse lo gráfico moderado Verdad Pero se ven increíbles Igual Se durmió No había un cuento más tétrico Solo tiene seis meses La de la tienda dijo que era tradicional Un cuento local Además A Rose no le importa Porque no lo entiende Por suerte Nos mudamos aquí para alejarla de todo eso ¿Recuerdas? Lo recuerdo perfectamente No seas paranoico No es No importa Lo siento Pero no soy paranoico Solo prudente Pues Ten prudencia y acuesta a tu hija Ok Bueno Con eso Con eso ¿Tú le haces? Un poquito Oh Shit Bueno chicos Aquí comienza Everything Evil Be Lash Al fin se ve bien Tu madre no quiere recordar nada Ahorita era la tarjeta gráfica Y no la culpo Había que actualizarla Nada Voy a acostarla Si Ok Vamos a la casa Va a ser una niña preciosa Pero tremenda Casa Que tienen estos Ahora La cocina Vale ya está Se lo he dicho Se lo he dicho a tu mamá Ese libro es demasiado La medicación de Mia Sigue un régimen Muy estricto Desde el incidente A tu madre y a mí Nos encanta esta canción Por qué sigue esto aquí Debería tirarlo algún día Esto era lo que Se rompíamos en el 7 Debo limpiar esto Antes de que Rose Aprenda a caminar La explosión de gas En En Dulby Es un caso cerrado El día 18 El comité Completó su investigación Sobre la fuga de gas Tóxicos En Dul Luciana En 2017 Se ha concluido Que el incidente Fue provocado Por un escape De gas natural El cual se había Acumulado En los Sedimentos Que hay bajo el lugar Jack Baker Y otros Tres miembros De su familia Murieron al ser Expuestos al gas Se sospecha Que Ethan Winters Y su esposa Se hallaban cerca En el momento De la fuga Pero ambos Permanecen En paradero Desconocido Ok Entonces El Resident Evil 7 Quedó como que Fue una fuga De gas Lo que causó Toda la explosión Y toda Pero ahí había Una pila de cuerpos Que Bueno El área Ha sido Confinada Por las autoridades Oficiales Quienes consideran Que el lugar No será habitable Hasta dentro De 10 años Todos se han olvidado Ya de esto Todos se han olvidado Del incidente Recién Evil 7 Dice él Aparte Aparte de lo que Ya hemos visto Que pasó ahí Uff Se inventaron eso Entonces Para encubrir Todo loco Holy shit Ya estamos Cielo A ver A ver Vamos a poner La niña Aquí ya Muy bien Cielo Tranquila Estaré Abajo Papá no dejará Que los monstruos Del cuento Te atrapen Ok Bueno pues Ya está ¿No? La ropa de Rose Para mañana Hola laptop A ver Experto en armas Manual de combate Y supervivencia Con armas pesadas No es paranoia Si alguien te persigue Dice Los juguetes favoritos De Rose Tal Nombre Rosemary Winters Fecha de nacimiento Dos del mes Ocho del 2020 Altura Sesenta y dos No sé qué Bueno pues Esto es Rosemary Winters Es la niña Mis oídos Hospital Donde nació Y todo Me he vuelto A pelear Con mía Le mencioné Sin querer Lo que pasó Hace tres años Y perdió Los nervios Uf Es que ya trata De olvidarse De eso Es que Yo me imagino Fue algo Muy Muy frustrante Hemos conseguido Hemos conseguido Empezar una nueva vida En Europa Y por fin Podemos criar a Rose Como es debido Aún así Todavía me siento Como si estuviera Atrapado en el infierno De Luisiana Joder Buenas noches Buenas noches Buenas noches Belks Troker Buenas noches Hugo Ramírez Bienvenidos al streaming Sé que a mía No le gusta hablar De ello Pero podemos Realmente olvidarnos De todo lo que ha pasado Y pretender Que nunca ocurrió No deberíamos Enfrentarnos A lo que pasó Para poder vivir Nuestras vidas Con Rose Sin que esa sombra Se cierna Sobre nuestras cabezas Constantemente Es lo menos Que podemos hacer Por ella Sé que mía Piensa igual No habría perdido Los nervios En el hospital De esa manera Si no le importase Rose está bien Claro Claro Tienen que O sea no puede Pretender como que Eso no pasó Eso fue algo Que fue parte De su vida No pero Mira los felices Ahí Pasar página O sea Tienen una vida Feliz Totalmente Ahí está Nice Nice Ojalá Niña Después que nació Todo feliz Feliz Una vida Feliz Todo marcha Bien Bien Ok Ya volvió Deben un momento Chicos Que ya le dio El turuleco A esto Esto suele Pasar Que la cámara Como que Se friza Y tal A ver Unos Ahí estamos Hola 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 Pues ya estamos Chicos Vamos allá Entonces Ya la niña Está Acostada Ya Ojo con la cena Papá Una cosita Bien rica Ahí estamos Está bien Durmiendo Como Como un bebé Que bien huele Que es Esas manos Es chorva de legume Una receta local Vaya Todo es autóctono Vino local También Pero si vas a seguir Enfadado Toda la noche Será mejor Que no vivas Tienes que dejar De preocuparte Es que Encontrarte En Luisiana El embarazo Chris nos trae aquí Entrenamiento militar Todo muy rápido ¿No? Bueno Al menos Estamos Todo va a ir ¿En serio? ¿Crees que puedo olvidarme De lo que pasó En Luisiana? Fue hace tanto tiempo Es que no entiendo Que estás Oh Lio Espera 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 Le cayeron a tiro A la pana Pero es que esto Me Me El audio Y el video No sé Por qué pasa esto Voy a desconectar La capturadora Porque creo que es eso Que tiene Ok Ahora sí Voy a desconectar La capturadora Que no la estoy usando Uff Y creo que es eso Lo que se lleva El audio Y tal Y ahora Se escucha Camal Mía 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 Oh Dios Chris ¿Qué has hecho? Chris Lo siento No ¿Por qué? Le mató a la mujer Venga Múvete Despejado Rose ¿A dónde vas con mi hija? Sujeto bajo custodia Señor Lleváoslo He dicho que no la toques Ethan No Encargaos de él Doctora Hola señor Winters Tengo los resultados de su prueba Su hija y me gustaría hablar de ellos ¿Qué tal les viene el jueves a las cuatro? De acuerdo Perfecto La pediatra Que quiere vernos Vamos Ten fe ¿Vale? Ya lo hemos hablado Lo sé Es lo único de lo que hablamos Te lo repito Rose no es lo que me preocupa Entonces ¿Qué pasa? Mira Mira Todo saldrá bien Confía en mí ¿Qué te preocupa? Nosotros Ethan Tú Y yo No eres capaz Mía ¿De qué estás hablando? Hay algo que debas saber Vamos Háblame Joder Trabajo Tengo que cogerlo Entonces Oh Loco ¿Qué fue? Maldito loco ¿Qué fue? Así mataron a todos Loco Mataron a la mujer Y fue Chris Redfield Que se supone que era el bueno De la vaina Que fue el que lo salvó Al final de la siete Oh Chocó el vehículo Donde él le iba ¿De qué habla? ¿Dónde está Chris Redfield? Y Rose ¿Con quién le hablo? Este canal es privado Los cuatro Pulsados ¿No? Joder ¿Qué? ¿Qué coño ha pasado? Ok Bueno Al parecer Chocó el asunto Fíjense Se volcó la camioneta Objetivos de la misión Eliminar al objetivo Y recuperar el cuerpo Poner a salvo a Ethan Y Rosemary Y Rosemary Winters Poner a Ponerlos a salvo Eliminar el objetivo Y recuperar el cuerpo El objetivo era La mujer de Ethan Y entonces Poner a salvo a Ethan Y a Rosemary Que es la niña Transmortar a los Winters A la zona C Para reconocimiento Necesitamos al menos Dos agentes Para el transporte Es inútil No La bestia Ok Suenan cosas Por ahí ¡Suscríbete! 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 Oh, cuervos Muertos, ¿dónde hemos visto eso antes? Al principio de las 7 también Pero la luz, ¿qué? Porque la luz apúntame en el centro No me apuntes abajo Oh, damn, bro Wow, 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 wow Oh, todo eso se... Uff Hay una cerca también Pero hay que pasar igual Eso que pasó por ahí Se vio muy extraño Estraño No hay nada Llegamos al pueblo Tampoco Preocupante que la luz sea abajo, loco Wow, 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 wow Wow, wow, wow Ok 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 ¿Qué es? Más nada Ok Señas ahí Señales de... Pues símbolos Hay algo ahí Hay algo ahí Un ratón Boom Ok Hay cosas arriba Hay cosas arriba Hay cosas arriba Hay cosas arriba Ay, qué asco Sangre de ratos Sangre de ratos ¿Qué ha pasado? Oh, este hueco no estaba ahí Es como... Es como... Como si... Un terremoto ¡Fru! Pasó y... Destruyó Es una bestia esto Ya se está... Ya está amaneciendo ¿Dónde coño estoy? Uuuuuh Village Estás en la villa Estás en la villa ¿No? Un caballo muerto Ojo A ver, es camino Me imagino que ahí debo entrar a la casa Ajá Puerta aquí abierta No... No hay nadie La misma foto Oh, por aquí Depedazaron a uno ¡Feo! ¿Cómo? Sí, está forzada Bueno El caballo se lo llevaron Pasó algo por ahí Necesita algún tipo de objeto Entonces Por ahí se llevaron el caballo Para acá, ¿no? No entres, igual no puedo A ver No, no, no Este pueblo se ha vuelto un desastre Pareciera como si fuera un pueblo abandonado Avesas de cabras Pues yo estoy desorientado ¿Qué es este pueblo? ¿Qué es este pueblo? ¿Qué es este pueblo? ¿Qué es este pueblo? ¿Qué es esto? Podría romperla si lo golpeo con algo Un cuchillo Ok, ok Medicamentos Ya se está poniendo buena la cosa Tiene que haber alguien por aquí Pero están haciendo un caldito aquí De Thanos Ok Ok ¿Quién eres? ¿Quién te envía? Nadie Hubo un accidente en la carretera ¿Qué pasa? Ya lo escucharon Ya lo escucharon Oh no ¿Dónde vienen? ¿Quién? ¿Quién ha sido eso? ¿Tienes un arma? ¿Qué? Dime que tienes un arma No, ¿para qué? Toma Toma ¿Qué hay ahí fuera? ¿Me escuchas? ¡Eh! ¡Ah, mierda! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh! 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 ¡Un cadáver! ¡Uno! Yo veo siete ¡Ay! ¡Muchas más! No me joda Papá Tratuar Vamos Quítate Por Dios ¿Qué coño está pasando aquí? ¿Qué coño es esa cosa? Este, este, este también Pero Pero bueno Pero bueno Se te sienta bala Y el pana se para Y se mueve Esto parece un hombre lobo, ¿no? A la mesa Y yo creo que Y no hay balas por aquí No sé Oh, cortacadenas Con esto voy a poder entrar A algunos sitios Que vimos anteriormente Joder Fluido químico Esto es para crear objetos también Por ejemplo Ahora puedo crear algún objeto Uh, pero ojo con el tamaño del maletín Por ejemplo, aquí cabe todo Crear objetos Ok Voy a crear un medicamento Y ya, para casa Vamos Ahora Por toda la familia Por esta cadena Me gusta el menú Ahí estamos Cop ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Oh, 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 oh Nada Cinco Conición de pistola Ok, 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 ok Para esto Comenzaron a tocar Ok Ok ¿Dónde está? No, lanzó un cadáver Está jodidísimo No, no, antes Ah, me tiran ítems los Enemigos A casa de Luisa en las huertas Ok, vamos Queda medio graso el padre Tengo los huevos para venir Y coger munición de pistola Y coger escopeta también Hijo ¿Dónde están? Hay alguien abajo también ¿Qué se escuchan? Todo el paro ¿Cuántos tengo de estos? Se atajan Están esperando Shift correr, no me digas Oh, wow Oh, wow No paran de venir Quita, quita, quita ¿Va? ¡Hijo! ¡Ah! La crema Ven Ven No se abre esta bolsa Ahora si puedo buscar la carita Pero hay uno atrás también Aparta La crema 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 Ok, entonces lo que yo tengo aquí Ahora mismo Esto es un relieve Uno de dos De los dos relieves Que se necesita para abrir la puerta Que vimos Anterior ¿Verdad La crema Mina Oh, se puede crear munición Munición de pistola Ya tengo 36 No Mamma Mamma Trima Trima Que se mueven pila Me mata a Toh Que me dan cosas Vale la pena matarlo Cierra la puerta Por favor ¿Qué haces aquí? Quieto ahí Por favor no nos hagas nada Vale Tranquilos No voy a haceros daño Solo me alegra ver a gente normal ¿Habéis visto a más supervivientes? No Están en casa de Luisa No responde y la puerta está cerrada Calla niña Es un forastero Un forastero Me acuerdo de esa escena Debemos salir de aquí ¿Tu padre puede andar? No Un monstruo le atacó Se está desangrando Debemos ir a casa de Luisa Silencio Veré cómo entrar Quedaos aquí No hagáis ruido No os mováis hasta que abra la puerta No 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 Lo No Va A No 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 Ahí está el medallón Vamos, ahora ¡Deprisa, deprisa! Ya era hora De nada No suele confiar en nadie Lo siento Estaremos a salvo ¿Verdad? Mejor que ahí fueras seguro ¿Sabes qué está pasando aquí? No tiene sentido Madre Miranda siempre nos ha protegido No hay nadie Ven Padre Ayúdame Tenemos que entrar ¿Hola? ¿Hay alguien? A ti no te conocen ¡Luisa! ¡Abre! ¡Soy yo, Elena! Deja de gritar Te oirán los monstruos Julian, cálmate ¿Quién es? Un amigo Atrás Padre Por Dios, Julian, déjanos entrar No Olerán la sangre, nos pondrás en peligro Mi padre se está muriendo No es mi problema ¿Qué está pasando? Esta gente quiere que dejemos entrar a un moribundo Vamos, esta gente son nuestros amigos Venga, entrad Venid Por aquí Tú no eres del pueblo No Soy Ethan Julian, por favor, haz algo útil y vigila ¿A qué esperas? Bien Si Elena confía en ti Yo también Entra Ethan Espera Voy a ver al resto Ok Vamos a salvo aquí Han vuelto a colarse Se han llevado más ganado No creo que consigamos sobrevivir al infierno Ernest ha desaparecido No sabemos dónde está Es posible que Madre Miranda Nos haya abandonado Madre Miranda Es la que se secuestró también a Rose O sea Pero que ellos dicen que Madre Miranda los ayudaba Pero de repente No sé De repente como que Madre Miranda será que se volvió mala ¿No? Vamos a ver este diario Con las fotos Del pueblo ¿No? Pero del pueblo cuando estaba Cuando era el pueblo Antes de que llegaran los Likans Fíjense Todo bonito Todo en buen estado El pueblo es más grande de lo que Uno cree, loco Ok No hay más fotos Vamos allá Entra Los demás se esperan ¿Quién coño es este? ¿Un forastero? ¿Vas a hacer que nos maten? Anton Ayudo a Leonardo y a Elena No necesitábamos ayuda Por favor, Izan Siéntate ¿Son los que quedan? ¿De todo el pueblo? ¿Los que quedan? ¿Los que quedan? ¡No queda nadie! Un pobre Inválido Una estúpida Llorona De mierda ¿Y tú? ¿Dejando entrar a un herido Y a un forastero Como si nada? ¿Y esperas que sigamos a salvo? ¡No estamos a salvo! Cada desgraciado ahí fuera Es carne picada ¿Y mañana? Borrachón, ¿eh, tío? Mañana estaremos muertos Como su puto marido ¡Deja de llorar, Roxana! ¡Ya está bien! Esta casa Ha protegido a mi familia Durante generaciones Borracho O no Todos sois bienvenidos Y estaréis a salvo A la mierda ¿Puede decirme alguien ¿Qué coño está pasando aquí? No lo sabemos Éramos una aldea Tranquila Y de pronto Llegaron todos esos Monstruos Y no Dejan de venir Espera, Luisa ¿Y tu marido? ¿Lean? No 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 Sigue ahí fuera En algún sitio Fue a por ayuda Sí, sí, eso Eso es Fue a buscar ayuda Sí, sí Recemos Por él Por nosotros Buena idea Venid Acercaos Dioses Oíd nuestra voz Juntos como hubo en rebelde Os invocamos En la oscuridad Para entregarnos A nuestro destino La luna de medianoche Sobre alas negras Se alza Este es nuestro sacrificio Y esperamos La luz del alma En la vida Y en la muerte Damos gloria Madre Miranda La tuya Pulse en caso La oración La oí antes Una anciana En el cementerio La vieja bruja Está más loca Que un cencerro Pero hay sabiduría En su devoción Y espero que la proteja Como a nosotros ¿Qué coño Lo estás haciendo? Leonardo ¿Qué ocurre? Está bien Hola Revest Feliz Navidad Eres la estrella De mi arbolito Bendiciones Bro Manas Levantadas Celebrando Tono de piel oscuro Manas En oración Tono de piel oscuro Suéltalo Suéltalo Elena He dicho que no Dios mío Lo siento Padre Eh Eh Ese ya no era tu padre Has hecho lo correcto Elena Elena No No puedes hacer nada Padre Todo se viene abajo No podías salvarlo Ya no era él La bestia Déjame No Nos vamos de aquí Juntos Tengo que salir de aquí A la mezcla Esperen Te vamos a procesar eso El pana Estaba infectado Ey Loco Muchas gracias Por esos beats Stay fair Muchas gracias Por esos beats Amigos Me motiva Pila Ok gente Vamos Vamos a Vamos a Analizar Que fue lo que pasó Eh Entró El papá De la muchacha Él estaba infectado Se convirtió ¿No? Porque él Tenía una herida Pero parece Que los Licans Infectan a los demás Y los vuelven Agresivos Él se infectó Y los mató A todos Fin La familia Que acabamos de conocer La familia Pues Gente del pueblo Que todavía Seguía con vida En un instante Se fueron Coge el destornillador Del llavero Si lo necesitas Destornillador Del llavero Ah Míralo aquí Eh Examina así Porque hay un destornillador ¿No? Míralo ahí Interactuar Y ahí tenemos El destornillador Y también El llavero ¿No? Objetos Llave de la camioneta Y un destornillador Voy a hacer una medicina Por si acaso La vida La podemos ver acá Estoy bien Un momento Y ya Eso es todo ¿No? Sí Me recuerda mucho El primer juego ¿Qué piensas hacer? Atrás Saldremos con esto ¿Pero el destornillador ¿Qué entonces? Joder ¿Pero el destornillador? Está Loco Bueno papá Que cuando hay fuego Y que tú sientes Que tu vida peligra Es lo primero Es lo primero que aparezca ¿Eh? Arriba Rápido Vamos Tranquila Y no respires el humo Lo sé Gracias Gracias Ethan De verdad Espero que tu familia Esté bien Yo también Cuando salgas de aquí Las conocerás Vamos Aguantará Ahí Esa es la salida Gracias a Dios Y ahora Y ahora que La aldea está plagada De monstruos No podremos con ellos Son demasiados No digas eso Te pondré a salvo Mientras busco a mi hija Creo que está En ese castillo No Allí no hay nada más Que sangre y muerte Y no quiero esperar Sola mientras Padre Oh Elena no Ya no es él Créeme Elena Me está llamando Padre Espera Es peligroso Aguanta Vamos Dame la mano Ethan B Salva a tu hija Espera Elena ¡Papita! ¡Papá! 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 Es que no puedo salvar a nadie Esto no puede ser Esto es demasiado No puede ser Wow Todos los supervivientes Que conocemos Puf Se mueren En el mismo acto Aquí mismo En la casa Pero no más Ah El destornillador Es para llevarnos El medallón ¿No? Es una pesadilla Joder ¿Por qué está pasando Todo otra vez? ¡Joder! Pobre Ethan Loco Pobre Ethan Qué fuerte Para esto Era el destornillador ¿No? Sí Ya podemos entrar Puerta principal Relieve De demonio Abre la puerta Del castillo La madre Miranda Mírala ahí Tiene la espiral Arriba ¿Quién era? ¿Qué ha sido eso? Pero La madre Miranda Se lo digo Que es mala Es mala La madre Miranda Me dejó algún ítem El pana Ya acabamos Con los licans Que habían aquí Entonces Todo está limpio Ojo con la anciana Otra vez Pero ya tengo Los dos medallones Vamos a ver Sí La muerte Les ha visitado Rosita 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 Aquitas Ok chicos Se guarda acá Vamos a ver Antes de ir Antes de ir, abrir estas puertas La cabeza de demonio Ahí está Solo sangre y muerte Solo sangre y muerte, dice Ok, que iba a decir algo Hago streamings de League of Legends Todos los días, no quiero volver a repetirlo Para la persona que pregunta lo del LOL Hago streaming de LOL Hice streaming de LOL ayer Y subo videos de League of Legends No voy a seguir respondiendo Ese tipo de preguntas Ya Oh, espera Déjame ver a dónde fue que entramos Que no No me fijé bien Oh, se cerró Bueno, pasamos un puente Y entramos acá Pero no se veía nada Creo que es el castillo esto Si no me equivoco Entrando al castillo ya Donde él quería ir al principio Para buscar a la niña Vaya, vaya Vaya, vaya Pensaba que no quedaba nadie Debes de ser de los duros Ah ¿Quién eres tú? Oh No eres de aquí Mucho mejor Padre Miranda Estará encantada Cuidado con Dross Que maneje el metal Deja de quejarte Ya queda poco El mortal no es de utilidad Para nadie Y a mis hijas Les encanta Con estos forasteros Es más Te aseguro Que si entiendes El mortal De tus dientes Mis hijas Y no perdonan Apártate Ven Quiero ver Tú solo ¿Estás despierto? ¡Callaos de una puta vez! ¿Dónde? Solo quieres joderlo en privado ¿Qué gano yo con eso? Dámelo Y montaré un espectáculo inolvidable Oh Serás volvada Esa es la madre Miranda ¿De qué nos sirve el pan y el circo? Su sufrimiento está asegurado Sí, claro Y si un hombre pierde la verga en el castillo Bla, bla, bla He oído vuestros argumentos Algunos menos convincentes que otros Pero He tomado una decisión Heisenberg Su destino está en tus manos Madre Miranda Debo protestar Heisenberg no es más que un crío Y su devoción es cuestionable Dame el mortal a mí Y me aseguraré de prepararlo Cierra el pico Y admite tu derrota Búscate la comida en otro sitio Silencio Niño Los mayores están hablando Yo soy el niño Tú eres quien protesta la decisión de Miranda No sabrías lo que es la responsabilidad Ni aunque estuviera solvada Como sigue creciendo A ver si el ego te cabe en ese cabezón Es mi opinión no importa Silencio Mi decisión está tomada Se acabó la discusión Recordad de dónde venís Gracias Lycans y caballeros Gracias por esperar Que empiecen los juegos Veamos de qué estás Ethan Winterson Prepárate Prepárate No ¡Tien! Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno ¡Aberante! ¿Hombitch? Corre por tu vida Muy bien Aún con vida Impresionante Hay un hueco allá Madre mía Eres tan fuerte como dicen No pensarías que te dejaría ir Tengo que entretener a Donna y a Moro Así que es la hora del grandioso y sangriento gran final Nada como la ternera fresca americana Ok Wow Hasta yo dije Pero Están muertos Hay un hueco acá Se metió Ok Ok Esto no se rompe Ok gente Vimos a Madre Miranda Tiene unos secuaces Que son la chica blanca enorme El Dross Mueve metales Se llama Heisenberg Y Y una muñequita Y un Un horroroso Ahí Una cosa que parece Un Parece al Al pana de Disney Al jorobado de Disney Y Y Y así Esto parece Joder Pero es que Son como si fueran Que tuvieran poderes reales ¿No? O sea El Heisenberg mueve metales La otra tiene alas Negras Eh Wow Esto parece una película A ver Era por aquí No quedamos No Como que no parece Obra de un virus Parece Esto sacado de 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 una película Todo De momento Pero así Así mismo Comenzó también Resident Evil 7 ¿No? Que al principio Creíamos que era así Pero al final Sabemos que puede ser un virus ¿Qué es un virus? Lo judir ¿Cómo empezó esto? Ok Esto sigue siendo el castillo Pero la parte baja Ahora sí vamos a ir al castillo De verdad Aquí está Wow ¿Cómo sabes mi nombre? Todo aquel con dos orejas Ha oído acerca de usted Un héroe En busca de su hija Diría que el castillo Parece sospechoso Sí Y tú también Solo soy un humilde mercader ¿Aquí? Disculpe mis modales Soy el duque Hagamos negocios Armas Munición Medicinas Lo que necesite A su disposición El duque Como desee A ver Oh vaya Esto es algo nuevo Para mí Objetos Tiene aquí Eh Espacio adicional Vale Diez mil Yo tengo Mil ciento sesenta De oro Tiene medicamentos Tiene Esta arma Oh shit WCX Rifle de asalto Rifle de asalto De cañón corto Capaz de disparar Ráfagas rápidas Y poderosas Al dejar apretado El gatillo Este es el típico Rifle ¿No? Gatillo sensible Esto es para mejorar Las armas Accesorio de Mister Recon Accesorio Para una escopeta Equípalo Como amuleto Artículo limitado Esto vale cero Pero esto me puedo quedar Yo con esto ¿No? Ajá Bueno pues Ok Un adorno Ahí Esto está bien Esto Pero vale doscientos ¿Por qué? Rifle de asalto corto Ah Es que Creo que esto es para gente Que se pasó el juego Ya ¿No? Que le dan esto Porque No No Es que esto no me lo pueden vender Así En doscientos ¿Esta arma Era así? Chicos Déjenme saber Si esta arma Se podía comprar así Alguien que haya Jugado este juego ¿No? Porque no quiero yo Hacer trampa Con esto Esto es demasiado Tener un arma así Al principio del juego Yo mejor espero que me den las armas ¿No? Gansúa Cero Herramienta para reforzar Cerraduras simples Es de un solo uso Una disponible Cero vale esta También Pero esta vale cero También Una disponible De cero Cero Una disponible Y cartuchos también Eh Disponible Cinco De cero Joder Disponible Treinta Ah pero cinco cartuchos Me imagino ¿No? Munición Cinco Y treinta Agotado No esa arma No se podía Que yo lo recuerdo Es que claro No se puede Es que no No se puede comprar esta arma Esto es demasiado Para Para el principio del juego Los Resident Evil Jamás te van a vender En un Resident Evil Jamás va a tener Esta arma Al principio del juego Por eso que me imagino Que Que creo que es para Las personas que se pasaron El juego Para rejugarlo Te la dan a doscientos Esto no se puede ¿No? Ni tampoco voy a comprar Lo que Esto Esto tampoco Lo voy a comprar Esto no Voy a esperar Que me den las cosas Eh En el juego Y ya está Vamos a ver Las mejoras de armas Esto Con seis mil Se mejora la potencia No tiene muchas mejoras Estas armas ¿No? Tiene una sola Mejora de potencia Con seis mil La cadencia se mejora Con tres mil Y así Pero ahora mismo No dispongo de esa cantidad Para mejorarlos Así que Es una buena inversión Precio novecientos Ok Cantidad cero En posición dos Puedo venderle dos De estas Y me da bastante dinero Con esto La munición No la voy a vender Ni la pistola En ocho mil ciento cincuenta Y en doce mil cuatrocientos Le copeta O sea que podemos venderle Armas Mediado Vayamos avanzando En el juego Mediado Me vayan Dando mejores armas ¿No? Le podemos ir vendiendo A él Pero estos cráneos De cristal El resto Cristalizado De una criatura De grandes colnillos Valioso Ok Esto me lo dieron ahorita Esto si es legal Si vendo dos Tengo dos mil Pero como quiera No puedo ni siquiera Mejorar la cadencia Solamente Pero quiero seguir adelante Porque esta pistola Esta pistola Es muy básica No quiero No voy a andar Con esta pistola Es básiquísima Vamos de aquí Ok Aquí empieza El castillo Estamos Castillo Dimitrescu Estas son las hijas De la señora ¿Verdad? Que dice A mis hijas Les gusta jugar Tres hijas Bella Cassandra Y Daniela Oh lo bestia Bueno Muy bellas 5 de enero Red Nick Entrega de un varón Y tres hembras 28 de enero Madre Miranda Reunión con la señora Dimitrescu 1 de febrero El duque Reunión con De negocios O bueno Las hijas De Dimitrescu Sí porque lo dice aquí ¿No? 3 Daugers O sea Tres hijas Tres hijas Bella Cassandra Y Daniela Estas son las hijas De Dimitrescu Esa fue la que ya mencionó Al principio Ok Podemos hacer esto también Y esto también Let's go Y aquí hay algo Ok Tenemos varias Ok Gente de hecho A ver Yo no tengo No no tengo Ganzúas ahora No voy a comprar Lo que me dijeron Que era gratis allí Porque No voy a No se abre por dentro No voy a comprar Las ganzúas gratis Ni nada de lo que Me vayan a dar gratis Del otro lado Como le dije ahorita Ahí está Hierbas Son cosas que Que no me la dan Al principio del juego Eso fue por pasarse el juego Creo que Te la ponen ahí Oh lo bestia Espera Que hay otro lado Por aquí Que no explore Esto Esto se supone Que es el El sitio Donde sí hay que ir La sala principal Pero exacto Aquí no explore Que hay aquí 500 levy Nada Ok Pero eso parece Un ascensor Vamos allá Ok Ok Esto parece Cerradísimo Cerradísimo Está esto Miren los cuadros Hay hombres Aquí Podemos ver En los cuadros Una estatua De un hombre También Esto que dice Vamos a ver En máscara ¿Qué? ¿Buscas arroz? ¡Santre de hombre! ¡Santre de hombre! ¡Santre de hombre! Mane Te traigo una presa Fresca Sois tan amables Sijas mías Timitrescu ¡Vamos al caballero! ¡Vaya! ¡Vaya, Ethan Winters! ¿Te has librado del jueguecito de mi hermano? Veamos qué tienes de especial. ¡Sí, madre! Se me paró el corazón. Se está poniendo agrio. ¡Pues devoremos su carne rápido, madre! ¡Pero fui yo quien lo atrapó! ¡No, no, hijas! Antes debo informar a Madre Miranda. ¡God damn! Pero después, bueno, habrá más que de sobra para todas. ¡Colgadlo! ¡Esperad! ¡Oh! Piensan comérselo, ¿eh? ¡Cuidado con lo que desees, Ethan Winters! ¡Bajadme! Joder, ¿pero estás qué, loco? O sea, la foto... Primero, a ver, a liberarse, ¿no? Man, ¿pero por qué...? Porque ahora que noto, los gráficos están feos, ¿en verdad? A ver... ¿Cómo se libera? F. ¡Bestia! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Putas brujas locas! Están enfermas. ¡Agua bendita! Sí, sana. A ver... Es que, claro, así la herida ahí, esto. No, no... Joder... Ok, chicos. Sí que digo, los gráficos están... Sí que se nota que están bajos, ¿eh? Pero me gustan así. Me gusta tener una experiencia de gráficos equilibrado para que el stream vaya bien, la verdad. No vaya a haber problemas, pero bueno. Ok, gente. Las tres las vimos en cuadros, ¿verdad? Pero las vimos normales. Ahora las tres están como... Están transformadas. Esto pudo haber sido el virus, ¿no? Pero que el virus también corrompe sus mentes. Es extraño esto. Ok. Copa Crimea. Pero qué raro, ¿no? Porque... Qué extraño, loco. Que esto no se parece en nada al Resident Evil 7. Este juego es totalmente diferente. Quiero saber qué es lo que pasa. Y por qué ese es tan enorme, loco. Yo no había visto esto nunca. Es como una especie de... De Mr. X, ¿no? Mr. X. El que te persigue en Resident Evil 2. Joder. A ver. Actual. Fácil de forzar. No sé qué. Me imagino que es por aquí, pero primero... Ok. Asegurarme. Chatarra. Chatarra. Bueno, lo metimos por aquí. Ok. Anillo del ojo maldito. Primero, vamos a analizar los objetos que tomé ahora. Porque recuerden que... Ok. Nada, nada, nada. Recuerden que los objetos... Pueden contener cosas. Que hay que analizarlos siempre. Vamos a ver. Analicemos este. Míralo ahí. Míralo. Interactuar. Solamente el ojo. Y la copa. ¿Qué pasa con la copa? Ah, que esto se vende. La copa de vino de Dmitrescu. Es un valor... De un color rojo sangre. Valiosa. Que esto se vende. Y los dos cráneos que ya tenemos aquí. Ok. Y aquí qué... Fluido químico para crear cosas, ¿no? Fragmento de cristal. Esto qué... Esto se vende también, ¿no? Fragmento de cristal. Uno. Mineral blanco... De esta región... Podría venderlo valioso. Ok. Pólvora. No podemos crear... Balas. Ahí estamos. Está bien. Ya fluido. Ya tengo demasiado para sanarme. De momento lo vamos a dejar así. Eh... Wow, cartuchos. Me gustaría crear también, ¿no? Sería bueno. Ya pude abrir esta puerta. Pero por aquí no es. Por aquí. ¿Dónde tienen a Rose? Se abrió la puerta principal y salieron estas cuatro estatuas interactual. No se puede poner nada aquí de momento, ¿no? Y a ver qué era lo que decía esto. Eh... En máscara la cegadora luz de los ángeles y alcanzarás la salvación. Bueno. En máscara... Eh... Es esto lo que dice. Estos son... Porque son los ángeles estas cuatro estatuas, ¿no? Y en máscara. O sea, que hay que ponerle las cuatro máscaras. Y alcanzará la salvación. Me imagino si abre la puerta y ya está. Oh, el mercader. Volvemos a vernos. ¿Tú qué? ¿Qué haces aquí? ¿Dónde hay negocio? ¿Ha encontrado ya a su hija? No. Si estuviera aquí, la dama del castillo tendría a la pequeña Rose en sus aposentos. ¿No cree? ¿Dimitrescu? La misma. ¿Por qué no echa un vistazo? A lo mejor tiene suerte. Y hablando de mirar, ¿quiere comprar algo? Ok. Bueno, tenemos la tienda acá para comprar, aquí para guardar. A ver. Interactuar. ¿El ojo? Tiene un pequeño agujero en forma de esfera. No, puede usarse aquí. Esto, el laberinto de Nostins. No sé qué. Un artesano de finales del siglo XIX llamado... No sé cómo se pronuncia eso. Fue declarado hereje en su tierra. Exiliado. Viajó por varios lugares hasta que se asentó en una remota aldea. Creó cuatro laberintos. El castillo de la casa en la colina. La noria de agua y la torre de hierro. Cuando los completó, se puso una pistola en la cien y se voló los... Demasiado fuerte. Cada laberinto es único y requiere una bola de metal correspondiente para poder utilizarlo. Además, están decorados con cuatro piezas de restos cristalizados humanos que se dice que son las cuatro esposas de él. No sé, los laberintos son sus tumbas. ¡Wow! Muy terrorífico todo, ¿no? Pero no tengo las bolitas estas para jugar al laberinto. Sería interesante saber qué pasa. A ver, cuánto... Bueno, podemos venderle al duque ya la copa, ¿no? Estaba pensando en cómo pasar el tiempo. Ok. Se me dan bien las modificaciones de armas y no le cobraré mucho por ellas. 1.600 y monedero del duque. 2.000 vale el cristal que conseguí. Se lo podemos vender, ¿no? No me quitan oro si muero, ¿verdad? Creo que no. No me quitan oro si muero, ¿verdad? Dos aquí y la copa de Dimitrescu. 3.500. Esto se puede vender, no sé, no, es que no se usa más adelante, ¿no? Si se usara, fueran así objetos claves y se usaran. Tesoros, es que son tesoros, los tesoros no se usan. Se venden. A ver, pero ahora mismo es que no tengo nada que comprar, ¿verdad? Para comprarle. Esto que es diagrama, munición de francotirador. Esto es para comprar luego municiones de francotiradores. Diagrama, munición de escopeta. Para poder comprarle munición de escopeta, ¿no? Pero que ya la tenemos aquí, la munición de escopeta. Pero solo tiene cinco disponibles. Dos maletines. Yo voy a comprar munición de escopeta, la verdad. Una pregunta. También, ¿él me vende la munición de escopeta al principio del juego? O sea, ¿él me vende la munición de escopeta al principio o primero tengo que comprar? Muestra cómo crear munición de escopetas en el menú de crear objetos. Ah, ok. Con esto puedo crear munición de escopeta. Pero claro que sí. Esto es lo que me voy a comprar. Ya entiendo. Vamos a ver. Voy a vender esto. Y ya está. Framento de cristal. Aceptar. Y voy a comprar el diagrama de la munición de escopeta. Porque necesito comprar. Necesito crear munición de escopeta. Y ya está. Yo creo que eso es lo que voy a comprar de momento. Gracias por su patrocinio. Eso era lo que me interesaba. Eso fue lo que le dije. Chatarra 2. Fluido químico. En posesión. Me faltan 2 chatarras. ¿Yo tengo cuántas? 0 chatarras. ¿Pero cuándo llegaste la chatarra que tenía? No, pero es que yo tenía chatarra, papá. Déjame ver. La chatarra se ve dónde. Se ve ahí mismo la chatarra. Se ve ahí. Pero dice... Mira, dice hierba 1. Esto 1, 2, chatarra 0. Pero claro que no. Y ahí necesito 2 chatarras. Pero dice que tengo 0. Pero es que yo no... Ah, porque para... Ok, es que para la munición de pistola se necesitaba chatarra. Y la usé toda. Bueno. Pues nada. Ya sabemos lo que necesito para la munición de escopeta. Que de hecho yo voy a comprarle a él munición de escopeta. Porque... ¿Desea comprar algo? Quiero el mame bien bacano. Va a vender un cráneo de cristal. Dos cráneos de cristal le voy a vender. De momento. Y voy a comprarle munición de escopeta. Munición de escopeta. Calibre 12. Legalmente, ¿no? Ahí está. 5. Y le vamos a comprar... Vamos a comprar 5 de momento solamente. No voy a gastar más ya. A ver. Espera, espera, espera. Como que hasta la próxima. Y la munición de escopeta, ¿dónde está? Bienvenido. Escopeta pero calibre 2400. Ah, es que me pone cantidad. ¿Una? ¿De 15? ¿Pero una qué? Pero me da un cartucho por mil. Ok, la voy a comprar. Es que no creo que sea un solo cartucho. Un cartucho por mil. Gracias por su patrocinio. No, no, jamás. Jamás. Un cartucho por mil. Gracias por tu patrocinio. Jódase. Jamás le vuelvo a comprar. Es que yo no... Es que yo no entiendo por qué lo hago. ¿Por qué lo hago? Si sé lo que va a pasar. Ok. Entonces, acá no hay nada tampoco. Interactuar aquí. ¿Qué hay? A ver. Ajustar posición. No hay algo aquí que se... Bueno, pues la boca de Dimitrescu, ¿no? Y viéndose sangre. Porque eso es lo que beben, estas puercas. Munición de pistola. Por aquí que me metí. No veo... Ok, la sabía. Ah, ok. Ya entiendo dónde va esta puerta, ¿no? Ok, ya no abre. Lo voy a explorar aquí. A ver si... Aquí es donde hay que ir ahora. Mira, estas eran ellas. Pero se ven... Full diferente ahora. Interactuar nada. Todavía no hace nada esto. Ok, vamos arriba. Ok, tenemos varios caminos por aquí. Fluido químico. Las técnicas de vitivinicultura del castillo Dimitrescu datan del siglo XV, mucho antes que los habitantes actuales ocuparan el lugar. Alcina Dimitrescu usa una técnica legendaria y bastante peculiar para enriquecer la intensidad del sabor y dotar a sus cosechas con una esencia muy robusta. Su mejor reserva recibe el nombre de Sanguis Birguinis. Sanguis Birguinis. Que significa sang... Uff... Sangre de... Es que no lo quiero decir. Alcina la guarda en una botella decorada con intrincadas flores plateadas. Joder. Aquí aprendemos a leer. No se preocupen. Entonces... Oh, qué... Oh, ¿esto qué? No, ahí es que va la botella, ¿no? Tenemos que encontrar esa botella que dice ahí en la lista. Esto no explora. Tenemos que encontrar estas botellas, ¿no? 200 Levy. Cerrado por dentro. Hay que interactuar por aquí, ¿no? Y pólvora. Munición de pistola. Oh... Míralo aquí. Le falta un ojo. Yeh, 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 yeh. Yeh, yeh, yeh. Oh... Oh... No manches. Esa es una de las hijas. Oh... Esta cosa es peligrosa. No destripa a un hombre desde hace mucho. Me voy a salir cagando de aquí. Déjame colgarte, cortarte la yugular. Y... Jódese. No tengo nada. Comerte vivo, muerto, ¿qué prefieres? Ok. A salir cagando. Wow, wow, wow. Vamos a ver. 9 de junio de 1958. Hoy ha sido mi primer día trabajando en el castillo. Qué sorpresa me llevé al ver que el lugar está gobernado por mujeres. Nuestra señora y sus hijas insistían en que no nos preocupáramos, que no mordían. ¡Ja, la bestia! Lo decían de una forma un tanto peculiar. Han pasado dos semanas desde que empecé a trabajar en el castillo y estoy un poco asustada. Una de las sirvientas, Adela, cometió un error y la señorita Daniela le cortó la cara con un cuchillo. ¡Joder! Oigo aullidos por la noche como si pulularan fantasmas por los pasillos. Quiero irme a casa. No sé qué debo hacer. Las señoritas se quejaban del calor durante la cena, así que abrí la ventana solo un poco. ¡Ciérrala, ciérrala de inmediato! Me gritaron al unísono. Me temo que van a llevarme al sótano y nunca más se sabrá de mí. No sé qué hacer. No sé qué hacer. O sea, oigan lo que pasa. Mira, dicen, ciérrala de inmediato la ventana. Ok, ya me dieron una pista ahí. Las ventanas. Que algo tiene que ver las ventanas. Con estas señoras. No le gusta la luz, ¿no? Porque esto me suena mucho a vampiros también. Estas mujeres son como un vampiro. Ahí estamos. Pistola, munición de pistola. ¿Qué tal? Ok. Vamos a ir aquí. Ojo. De 180 levy. De 180 levy. Vamos a ir. Let's go. Sí, tenía un poquito. Inodoro. Una letrina. Está cubierto con sangre seca. Esto sí tiene mierda real. Aquí me del bajo. Candidatas. Irina. Mijaela. Luis Ingrid. Descartes. Dandora. Gret. Uf. Estos son experimentos aquí, ¿no? Aquí ya hay. Son experimentos. ¿Será que aquí fue que experimentaron con las brujas? Estas de arriba. A Dimitrescu. Esto es muy misterioso. Todo es muy misterio. Misterio, misterio. O aquí. Irina. Apetito volás. Vorás. Milena. Apetito vorás. Lois. Apetito vorás. Ingris. Inestable. Demasiado lúcida. A veces. Lucid dream. Inestable. Inestable. Ok. Ok. Concentremos. Wow. Wow. Pues yo creía que esto era algo. Levi. Ya. Ya comenzó algo a sonar por ahí. Ya comenzó a sonar algo. Chatarra. No. Trozos de metal. Esto se usa para. No es chatarra. Esto es trozos de metal. Se usará para algo. Luz. Estoy pinchado. No es nada. Oja. Uuuh. Pero yo tiene mi espada, eh. Wow. Es que es lo que aguantan, ¿no? Vamos a ver cuánto. Cuánto soporta de esto. Pero este qué? Traño de cristal. Let's go. 50 libras. 70. Patarra. Eso sí me interesa también. Cráneo de cristal. Wow. Esto se vende bien caro. Granada de tubo. Digo. Digo yo caro, ¿no? Porque con lo que me... Con lo que me vende. El duque. Me vende una... Un cartucho de escopete en mil. ¿Dónde fue esto? Collar de Ingrid. Oh, lo fue esto. Esto se vende caro, ¿no? ¿Qué hacía este con el collar de Ingrid? Todos los Levi que me da. Mira cómo desaparecen. Como la plaga del Resident Evil 7. Como el virus del Resident Evil 7. Mira lo collar de Ingrid. Holy. Esto era para... Salir, ¿no? El rojo. Para casa. Así hace mal daño la mira. Eso lo sé. Por eso siempre espero que la mira se ponga... Pop. Y disparo. Vamos a ver. Esto. Interactuar. No tengo. Cuando viene a ver es un tipo de llave con este símbolo. ¿No? Es como en el Resident Evil 7 también. Van a haber puertas con... Símbolos. Vaya desastre. Ha causado Casandra. A la bestia. Ahora hay que correr, ¿no? A esta hay que correrle siempre. Oh, wow, 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 wow. Vámonos. Sangre de un hombre sano. ¿A dónde vas, Riku? Joder, madre. Tus balas no pueden dañarme. Ah, las ventanas. Exacto. Esto era lo que le dolía a ella, ¿no? ¡Es tu hospeda mortal! Veo balas por aquí. Todas bestias. Te joden las ventanas, ¿no? Te joden las ventanas, ¿no? Ja, ja, ja. Te vas. Ahí te quedas. Ahí te quedas. Ahí te quedas. Ahí te quedas. What the fuck? Ahora, lo que aguanta Itan para ser humano, ¿no? Provocarnos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y a llenarlo de gusanos La crema No aguanto un toque ya A la bestia A tu casa Torso cristalizado Oh, pero qué bonito este torso Esto se vende caro, caro, caro Mención de pistola Entonces Joder, ahora esto no me pide chatarra Tengo un solo fluido químico Ahí está Sanito, sanito ya Esto era El vino, papá Esto es de sangre de vida Casi no escucho Puedes ponerle subtítulo Pero es que esto se tiene que escuchar bien En el streaming, ¿cómo así? Esto se tiene que escuchar De a diez Me imagino, ¿no? Claro A ver Sí, claro, claro Se tiene que escuchar Diez de diez Este streaming Porque Ustedes, ¿cómo lo escuchan chicos? Los demás Ah, igual le voy a poner subtítulos No pasa nada Sí ¿Sus títulos está bien? Claro, claro Pues yo lo tengo para que se escuche Diez de diez Ok Chatarra que tengo acá Ahora sí puedo hacer Los cartuchos, papá Seis cartuchos Oh, maletín ¿Qué hay aquí? ¡Hulo! Tap Vamos a añadirle esta pieza Equipar a la pistola Papá Piezas adicionales Oh, pero esto Esto es para el retroceso ¿No? Vamos a ver Examinar Míralo ahí Capacidad, recarga Compensador de retroceso Pieza que aumenta La potencia de disparo ¿Cómo? Bueno, pues ahora está Mucho mejor la pistola Cerrado eso Puedo forzar Vamos a cargar la escopeta Ven, es mucho mejor Fabricar uno mismo La munición Esto La ganzúa Pero claro No la voy a usar Allí mismo La ganzúa Estas ganzúas son muy limitadas Para estar usando La cielo loco Papá La ganzúa No la uso yo Allí Ni loco Siempre ponen Esos ganchos Te dan una ganzúa Y te ponen un gancho Que te ponen ahí mismo Un cofre Para que tú abras Ah, esto está cerrado Entonces ¿Por dónde salgo? Por aquí Ok Estamos de vuelta Entonces En el castillo Arriba era el vino ¿No? Así que No tengo que ir a comprar Tengo 5.750 La verdad Pero no tengo que ir a comprarle Nada al pana De momento Tengo aquí Todo lo que necesito Míralo Aquí es El sitio del vino Y aquí ponemos El sanguis Birkinis A la bestia A la mezcla Ok Más vinos No sé Aquí Llave Llave del patio Ok Esa es la llave del patio Entonces podemos ir Hacia la parte de atrás Vendría haciendo esa Te hago de guía Oh Mira Se me Ya me Se me pusieron Frente a frente Ahí Y esta Mientras no haya Mientras no haya Una ventana Mientras no haya Una ventana No No se puede Me voy Esta es Mientras no haya Una ventana Para matarlas No hay 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 Estas ventanas Fíjate Por eso no se No se aparecen Aquí Fíjate Ella no pasa Para estos lados Porque si le rompo La ventana Está morida Ahorita yo Vamos a ir ahorita Así donde el Mercadel Porque quiero ver Cuanto me va a ofrecer Por la cosecha De cristal A ver Cuanto Cuanto ofrece El Mercadel Trozos de metal Necesito algo Para abrir Acá Estoy por el camino Correcto Aquí se ven Muchas puertas Esto es por aquí Vamos a ver Se me Estola Oh, se enteró que la hija murió No tengo aquí para abrir Mapa del castillo principal Sala de Ablusiones Aposento de Dimitrescu Ok, sala principal Salón del placer Oh Oh, pero estas son las notas de Ethan Loco, no lo había visto esto Esto es interesante Estas son las notas de Ethan Esto es lo que él va escribiendo Mediado de la historia, vaya avanzando Amanecerle nueve o ocho de bosque Debería haber sido una noche como otra cualquiera Sin embargo, Chris Redfield interrumpió mi casa y destruyó a mi familia Encuentro a Rose, le disparó a Mia Secuestro a Rose, perdón Le disparó a Mia y lo vi todo Me dejaron inconsciente y ahora estoy en un bosque en medio de la nada ¿Qué coño está pasando? Encontré una aldea sin... Al salir del bosque Pero uno de los aldeanos fue atacado Una especie de bestia se lo llevó a rastras Conseguí sobrevivir a esas criaturas Y una anciana me dijo Que Rose está aquí en alguna parte Ok, esto es lo que... Lo que va de la aventura Estas notas Mira, este castillo parece sacado de una película de terror gótico Eso es lo que les dije ahorita Hasta tiene a una enorme varonesa Con sus tres hijas brujas Me pillaron mientras buscaba a Rose y me colgaron Tuve que sacrificarme para poder liberarme El dolor es insoportable Aquí están las notas ¿Qué tal? Consejos Máquina de escribir Guarda tu proceso Tienda, puedes comprar objetos y mejorar en la tienda Solo existe un único mercader en toda la aldea El duque También vender más nuevas Diagramas Recetas de cocina Más espacio para tu inventario Y mucho más Además, te comprará cualquier tesoro que hayas encontrado Puedes venderle tus armas Y comprárselas de vuelta más tarde Si lo deseas Tal, etc, etc Las texturas, loco Que duran siete años las texturas para cargar Holy man ¿Esto qué? Un puzles, ¿no? Míralo ahí Pero tienen que haber pistas, ¿no? Conociendo yo a Resident Evil Las mujeres carecen de interés en los asuntos de los hombres Pero el pobre Se ofrece al señor Para que fluya la sangre sin nombre ¡Uuuu! Ok El asunto de los hombres es esto Este es el asunto de los hombres Entonces la mujer que carece de interés Tiene que ir hacia acá O darle el espacio Bueno, sí Porque no le interesa Entonces ¿Pero qué? Pero el pobre Se ofrece al señor Para que fluya la sangre sin nombre El pobre son estos Y este es el señor Ah, la bestia Fue fácil, la verdad Fue fácil Fue fácil el puzles Man, ¿por qué tienen Este hueco aquí? Como si fuera para cagar O algo así Mira, como si fuera What the fuck? Como si fueran un tipo de asientos vacinilla Bueno, vamos hacia aquí ya Hablando mucho Pero sí Están raros Las sillas estas Man, todo esto es Sangre Chatarra Algo, 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 algo Por ahí Míralo, míralo Se estaba haciendo el dormido Ah, no Eso fue un cadáver Ok, ok, ok Pistola Bueno, pues este no duró Ah, porque le metimos Un Un artefacto al arma Para que Para que pegue más Oh, pero pega bastante Ahora el arma Man, que chetado estamos Coger munición de pistola Vamos a dar desde aquí Vamos a dar desde aquí Para que no tenga Oportunidad de atajar Sí, esquivas ¿No? Hierba Esto de que suelten Intens cada vez que Que lo Que matamos a uno Está muy bien Juego con la espada Que es el tamaño De mi cuerpo Este no me lo esperé Qué rico es matar Estos zombies Qué satisfactorio Estos zombies Wow, pana A ver Necesito la mayor cantidad de munición posible para pistola Vamos a darle una oportunidad a la ecopeta también ¿Me dejé algo? Joder, pero debió morir de uno esto ¿Esto qué? Francisco es 27, no 69 Que me están confundiendo con Tekashi, algo así Mira esto, las texturas Cinco siglos Tengo aquí para guardar Pero quiero saber ¿Quiénes? 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 ¿Qué pasa? Madre Miranda, siento informarte de que Ethan Winters ha escapado del imbécil de Heisenberg. Porque está en mi castillo y he resultado ser demasiado para mis hijas, cuando lo encuentre. No, Madre Miranda. Sí, claro, comprendo la importancia de la ceremonia. No te fallaré. Ok. ¡Al infierno con la ceremonia! ¡Ese hombre pagará por lo que ha hecho! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué le mataron a una hija? ¿Dónde está el Lady Mitrasco? Está enojada porque le matábamos a la hija, papá. Recibimos la llamada de Madre Miranda para decidir el destino del padre de la niña. Solo pensar que somos familia hace que me estremezca. ¿Cómo es posible que me considere hermana de esos engendros? O sea, que la tipa no está a favor de ese aldezo loco. Especialmente de Heisenberg. Ese cretino no aprendería modales ni aunque se lo enseñaran a base de bofetadas. Lo hubiera cortado en pedazos de no ser poder. Madre Miranda. ¿Por qué? ¿Por qué me trata como si fuera igual que ellos? Me dio este castillo, unas hijas obedientes, la vida eterna. ¿No es cierto? Es que no soy su favorita. Es que no soy especial. Necesito beber algo. Joder. Bueno. Problema de la tipa, ETA. Rose, ¿dónde estás? Veo una cuna ahí como si Rose estuvo ahí, ¿no? Me la doy por dentro. Y aquí no tengo esta llave. No aún. Ok. Entonces, del otro lado, ¿no? Aquí, ¿no? No se puede pasar para allá. Entonces, acá, ¿cómo salgo? ¿Dónde? Se haría la noche. Esto está cerrado por dentro. Cambia. ¿Se abre alguna ventana por aquí? ¿Se abre alguna ventana por aquí? Pues entonces, ¿es por aquí? Es por aquí. Pero... ¿Se haría interactuar con algo? Oh, míralo aquí, míralo aquí. Llave de Dimitrescu. Ok. Guau, pero es que, ¿quién? Joder. Bueno. Esto es para abrir estas, ¿no? Ahí estamos. Hay pal de puertas que se pueden abrir con esta llave. Que ya hemos visto anteriormente. Ahí estás. Hola. Todo esto por una niña que ni siquiera está aquí. ¿Qué estás diciendo? ¡Maldito egoísta desgraciado! ¡Vienes a mi casa! Ah, toqueteas con tus sucias manos a mis hijas y ahora encima intentas roparme. ¿Cómo te atreves? Descansa mientras puedas porque te encontraré y te mataré. Adelante. Aquí estoy. Ahí están. Tiene los huevos enormes. Con esa cosa enorme. Yo sé que a ustedes morbosos. A ustedes morbosos les encanta, pero... Esa cosa da miedo. Es enorme. Pero esa cosa es como un Mr. X. Esa cosa es como un Mr. X. Es un Mr. X. Eso no lo... Eso lo puede detener una bala. Pero no lo va a matar. ¿Crees que te dejaría escapar? Te cortaré a pedazos. Antes de que vuelvas a ver a esa niña Te enseñaré lo que pasa Cuando insultas a los Dimitres Es un Mr. S Es lo que les dije Mano cortada Como en el juego anterior No me lo imaginé Esto no va a salir Esa Sugar Gracias por esos beats Gracias por esos beats amigo Ajá Exacto Me sale de frente ahora Se imaginan Hubiera sido el final Primera cabeza De cuatro Correr no te servirá de nada Ojo Agüita No mames No mames De que la mueve la mano Eso no es humano ya Ese panita no es humano ya No, 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 no Venga con eso Joder con el castillo Ese panita ya no es humano Todo lo que aguanta Entonces Al Se pega la mano Y se le echa agua bendita Y ya Eso no es humano A mi no me digan nada A mi no me pueden decir Que eso es humano No puedo fallar Necesito Ahora si se puede abrir Esta puerta A ver Vamos a entrar Pero voy a matar a este Estos no son Licans Ya Estos son Que las mujeres Le han chupado Toda la sangre Y andan por ahí O si son Licans Si son Licans Fíjense Pero es que Son Licans secos Son Licans Sin fuerza Eso es lo que Ahí Ahí había Ah si porque por aquí Subimos Verdad Ahí era que estaba la cara Pero yo me voy Bueno es que me da vaina Quiero matar a este también Vamos a matarlos a todos Ahora si sigue apareciendo Es que es el último Para que me dan chatarra Me dan ítems Que son importantes Sale war matarlo Puedo construir ya más o menos Oh pero no dejan de No no dejan de aparecer Yo creo que esta sala es Que aparecen infinitamente Vamos a ver Venga 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 Oh lo bestia No 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 Es que yo no puedo gastar Todas mis balas Aquí Que ahí siempre van a estar apareciendo Me imagino Y no No me voy a poner a gastar Todas las balas No No está bien Mapa del castillo Anexo Ok Para ver el mapa Son los sitios que no hemos ido Todavía Jardín inferior Y me faltan cosas Aquí es Por eso está en rojo Explorando Dice Y explorados Son los Pues los azules Y esto todo está explorado Si dice explorando Es porque me faltan cosas He gastado toda la munición Matando a los que estaban Allí afuera No vuelvo loco a hacer esto Porque este Ese sitio es que parece que Spamean 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 Si se parecen a Wolverine Se parece Pero es porque son Licans Entonces Pero estos son diferentes Estos son Licans Pero Están como secos Como que no tienen mucha fuerza Bueno ese me imagino Porque Estas brujas Chupan la sangre A los hombres Lo dejan así Tos secos Y se vuelven Licans Esa es mi teoría Sobre esto Se hace saber Que el pintalabios De nuestra señora Ha desaparecido Se ruega a quien lo encuentre Que lo deje en el baño Es una creación especial Y por lo tanto Tiene un gran valor Su asistenta El pintalabio Una creación especial Parece que tiene algo El pintalabio Vamos a ver Hay que encontrar Ese pintalabio Hay algo Alguien por ahí Me huele a eso Esto que es Interactuar Claro Primer día Desde el inicio Del tratamiento Las tres chicas Han dejado de moverse Creo que están muertas El insecto Salió de la boca De la mayor Parece una mosca corriente Dos días Desde el inicio Del tratamiento Los cuerpos De las tres jóvenes Están cubiertos De moscas Al parecer Están consumiendo Su carne Cuando abrí La ventana Algunas de las moscas Cayeron fulminadas Creo que el frío Las petrifica Cerré las ventanas Rápidamente Para evitar Debilitar A los insectos Cuatro días Desde el inicio Del tratamiento Los cuerpos De las tres jóvenes Han sido devorados Por los insectos Por completo Todo lo que queda Es una masa Oscura En forma humana Esta tarde Los insectos Han empezado A cambiar De color Los que estaban Sobre la cara Son pálidos Y los que están Sobre los labios Parecen ser De un tono rosado Seis días Desde el tratamiento La masa De los insectos Se han transformado En cuerpos humanos Los tres jóvenes Se han despertado Y me han mirado Como si fueran Bebés recién nacidas Noto un vínculo Entre nos Entre nosotras Como madre e hijas He decidido Como madre e hijas He decidido Sus nombres Bella, Daniel y Cassandra Joder Entonces ¿Qué es esto? ¿Qué es? Lady Dimitrescu Y estas mujeres Son experimentos Al parecer ¿No? Seis días Desde el tratamiento O sea que Son como Son experimentos Pero esto Estos son notas De Lady Dimitrescu Parece que ella Era la que experimentaba ¿No? Con estas Ah no Es madre Mira Madre Miranda Inyectándole El virus ¿No? Es una foto De Madre Miranda Inyectándole el virus A lo que parece Es el Lady Dimitrescu Por las A ver No se puede interactuar Más Es como Jailene What the fuck Mira Fíjense en esta foto Es la madre Miranda Como Le mete como algo Al Lady Dimitrescu Está en cama Esa es Lady Dimitrescu Entonces Luego Lady Dimitrescu Experimenta Con las otras tres ¿No? Pedro Pero Madre Miranda Fue la que parece Que le metió el virus A Lady Dimitrescu Por lo que vemos En la foto Con la ganzúa Lo puedo abrir Míralo aquí Esos son los Los Lycans Los Lycans Que están Todos chupados Fíjense Porque son Lycans No son tan fuertes Como los otros Aquí yo puedo usar La ganzúa Pero quiero usar La ganzúa Al principio Del juego Que había Un par De Que no se podían Abrir Porque aquí En verdad Aquello como que Me resulta Más interesante Abrirlo Como era al principio Del juego Y al principio Del juego No te No te dan Ganzúas Pues puede ser Algo Heavy Lo que hay ahí Pues me estaba Esperando Lo que Que Rastrego Subido químico Excelente Espadas florales Bola de espadas florales Esto parece Que es Como para Ponerlo En algo ¿No? Se va Algo A ver Aquí Bajamos A la Primera Planta Aquí Más Más sobre Lo que Pasa Nombre Científico Ninguno Tamaño 5 o 6 Centímetros Estructura Similar A los A los Moscardones De carne Aunque con Diferencias En la cabeza Son carnívoras Y consumen Carne con vigor Para cazar A sus presas Desprevenidas Se reúnen Usando Feromonas Y adoptan La apariencia De un ser humano Se producen Cuando un Cadou Pone huevos En el anfitrión Pero las moscas No pueden reproducirse Por sí solas Son débiles Ante fuertes Descensos De temperatura Especialmente Si es Un descenso Inferior A los 10 50 En ese caso Su metabolismo Se relentiza Y entra En un estado De sueño Criptobiótico Estamos hablando De algo similar A la Criptobiosis De los Targigrados O de la No sé qué No sé qué Pues esto Estas son las Parece de lo que están hechos Las tres chicas Entonces dice que cuando entra A esas temperaturas Por eso es lo de la ventana Por el frío Eso es lo que les afecta No es el sol Es el frío Lo que les afecta A estas criaturas De lo que está De lo que está Hecho Las tres chicas Más chatarra Por aquí A ver si puedo hacer De estos cartuchos Interesan más Y Y algo de medicamento También Por si acaso Tengo Bueno Tengo buena vida Vamos a abrir aquí Creo que esto es para devolverse Ah bueno Pero entonces Lo que yo venía a buscar acá Fue el botón Ese botón Que encontré Aquí Pólvora También Oh espera Que hay cosas Aquí también Hoy latiné Ahí está Hola Algo me va A esto A ver Uuuu Llave con insignia Papá Let's go Es que claro No puede ser Que yo vengo aquí Y ya Y solamente A buscar Un botón No puede ser Vamos a ver Que se puede hacer Con esto Y el dinero No compro el tiempo Mmm Mmm Claro Porque es que arriba Hay una puerta Con esa insignia Con ese símbolo ¿Dónde está? Que baje ¿No? La voy a rodear Por aquí Voy a subir otra vez Venga Loco Me da mucho miedo No sé Como ustedes morbosos Ustedes son unos morbosos Pero No Eso Esto mete miedo Esa bruja Enorme Es aquí ¿No? Sí Llave con insignia Hay varias puertas También Este Se abren con estas Oh Por fin Has venido a verme Todos lo hacen Al final A ver ¿Cómo vamos a tratar Con esto? Un besito Un besito Bien A ver Arriba Aquí está No se rompe No se rompe Tengo 14 balas De escopeta Para ti Es el bien ¡Qué broncero! ¿Por qué haces esto? Fácil Sí, ríete Venga ¿De verdad quieres matarme? Creemos Maldición Un sueño Solo es un sueño Certo, perdíseme Certo ¿Por qué? ¿Por qué haces esto? Es aquí sí o sí No hay más ¿No me quieres? ¿No me quieres? No quiero Arrir Qué asco de bichos Torso cristalizado A ver Tiene que haber más cartuchos por aquí ¿No? Balas Pistola También cosas No Pues no hay más nada Siguiente cabeza Dos de cuatro Falta todavía Una hija de Lady Dimitrescu Y obviamente Lady Dimitrescu ¿Esto qué? Ojo Que suenen las cinco campanas Una Cinco campanas Mira otra aquí Dos Tres Uff Tres No me quedan dos Vamos Voy a instar por aquí Tres No se me ponen esto Es porque tengo que mirar desde arriba Para saber Para ver las otras ¿Dónde están las otras campanas? Hay una aquí Oh My God ¿Qué? ¿Qué? ¿Esto qué? ¿Esto qué? ¿Esto qué? ¿Será por aquí? ¿En qué había dos caminos? ¿No no? ¿Eh? ¿Aquí está? y 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 yo pensaba que estaba muerto también ganzúa esto que mapa del tesoro fragmento de un mapa de un supuesto tesoro está algo arrugado ojo cocina tuyo tesoro o sea para esto fue he oído rumores acerca de algo llamado la daga de las flores de la muerte está en un lugar de en algún lugar del castillo para ser una antigüedad de la edad media impregnada con una mezcla de venenos procedente de todo el continente se dice que fue construida para matar demonios y monstruos es fascinante pero nadie sabe a dónde está ojo papá rifle no hay espacio suficiente en tu inventario como a la mezcla que esto bueno vamos a mover esto aquí vamos a hacerle un espacio porque si hay si hay papá hacer un espacio por aquí como lo pongo aquí lo giro a espacio ok a ver mover y a espacio y aceptar hay que darle un espacio por lo menos son dos casillas que tiene bastante espacio ahí arriba poner esto aquí es poner esto aquí aquí y esto aquí a ver y aquí y así ya ahí está rifle pero 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 estaba todo calculado es aquí girar ok, se me estoy acostumbrando a esto girar y aceptar ahora sí bueno, tenemos el rifle que lo voy a poner si lo quiero equipar equipar pero lo quiero equipar en el 1 por las minas ok, acceso rápido 1 ya la mina no la uso tanto luego esto parece una película de terror voy a poner un oro y esto bro estos son licans mutantes con alas oh shit son demasiados pero no no si les doy tambien quieres tambien quieres alas de cristal esto lo vendo yo carisimo todo lo que es de cristal se vende carisimo me estan dando dia milla me estan soltando la moña que no me toma mas una bala bro me estan soltando por lo menos para una bala de copeta bueno tres de cuatro chicos por aqui fue que llegue ok es que abajo solamente que abajo entonces no tengo para bala nunca jugaste tetris porque dices eso lady dimitrescu debe medir no se cuantos pies si yo mido uno ochenta y dos ella mide tres pies ah este era el ascensor pero que ahora si funciona estupido mortal no vivirás mucho aunque eches a correr a la bestia entonces animal rastrero escoria de la vida es un placer ver que esta bien que tal va todo el rastro de los siento mucho oir eso la verdad podrá seguir su rastro una vez salga de este castillo tiene todo lo que necesita para el viaje he ampliado mis servicios venga eche un vistazo ok a ver aqui va esto no esto eso es inclinar ok ok Si lo hago a la primera pauna Me gané una suscripción Joder Alguien que se suscriba Holy moly Cráneo Críneo Busco vender Tengo 20.600 5.000 Copa La copa 3.500 8.000 La ganzúa no la voy a vender Bueno, entonces A ver qué fue lo que él puso nuevo Ahora para comprar Esto amplía El espacio adicional Dios creó la espalda del hombre Para llevar un peso Pero para qué quiere cargar con más Entonces Pieza adicional para la pistola Ok Esto es un cargador ampliado Esto me interesa El cargador ampliado Para la pistola Es lo único que ha ¿Quieres equipar esta pieza? Claro que sí Ok Bueno, tenemos la pistola Le estamos chetando Faltaría mejorarla Pero es que Esta pistola Es que yo creo que No, porque es que Esta pistola Cuando viene a ver Porque nivel 1 Ah, cunchale Pero es que Mira la potencia Como es Son 4 puntos de potencia No 1 Como se puede ver aquí 2.100 Pues vamos a venderle algo Y vamos a meterle potencia A la pistola Loco Porque yo Yo lo que estaba esperando Era que me dieran otra pistola Más adelante La cámara está mal Mío Oh Esperen Un momentito Ok La cámara está mal Pero yo la veo bien ¿No? No, es que yo juego así Yo estoy en la esquina Aquí En la esquina derecha Ahora mismo Pero si lo pongo así Pues se ve Se ve mejor ¿No? Pero es que yo juego así No es que la cámara esté mal Entonces Vamos allá chicos Déjame Habilitar la provisionalización Vamos a darle Eh Cráneo de cristal ¿No? 900 Le voy a vender 2 Aceptar 5 Y vamos a comprar ¿Qué más será lo que Ah, vamos a mejorar el arma Al nivel 2 Nivel 2 2140 ¿No? ¿Cómo? 1130 Esto no lo entiendo Este es La El aumento del daño En la pistola ¿No? Pero es que solo se puede mejorar así Esta pistola ¿No? O sea Ey Gracias por ese raid Amigo ¿Quién fue que me dio raid? Takuya Gracias por ese raid Hola Un saludo Gracias por el raid Aquí en Twitch Se agradece Entonces Es este También le puedo aumentar la potencia A la escopeta Eh ¿Pero por qué me deja dos puntos solamente? No me presentan los puntos Aquí tiene tres Puntos Entonces Allí me presentan los Desafortunadamente Creo que no le alcanza el presupuesto Sí, lo sé Jeje El ala 5000 Le voy a vender uno de estos También Vamos a ver Le aumento Alarma Solo dos Fíjense Pero dice que pueden ser cuatro O sea Puede aumentarle el daño Hasta cuatro veces De este lado Pero aquí solo se pueden dos Potencias De momento Solo le voy a aumentar la potencia A la pistola Que tenga una gran aventura Claro que la escopeta También También se puede poner Gol O sea La mujer está por aquí Vamos a ir poniendo Las piezas Esta Esta no encaja Esta tiene alas A ver Será esta ¿No? Ok Esta tiene cuatro piezas Bueno pues Simplemente La descripción de su rostro Y esta es furia Ok ¿Será esta la de furia? No Esta será No Esta es Aquí está Se acabó Ethan Winters Mi refugio No entra Bien Estaba pensando En cómo pasar El tiempo Es una buena Inversión Ethan Ya Espero que vuelva Oh la Pes No tienes A dónde ir Creo que podemos Ajá Hacer esto Y A ver Pero ¿Cuál es el próximo Próximo objetivo? ¿Dónde hay que ir? Ok Tengo la llave Vamos a ver Tengo la llave Esta que puedo abrir Puedes abrirme El apetito ¿Verdad? Puedo abrir esta puerta Creo Hay una puerta Aquí Es así No 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 hay Me tiro por aquí Si se podría ¿Cómo te sientes? Estás muerto Joder Es que aquí Vamos a llegar Lejísimo Ella entra ahí No ¿O sí? No 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 llega Tengo esta llave Y había Una puerta Con esta Llave Eso era En el sitio Este En el subterráneo Es que está Esto En el subterráneo Ya recordé ¿Quieres abrirme El apetito ¿Verdad? No se puede Se puede Entrar por ahí Madre Madre Te enseñaré Lo que pasa Cuando insultas A los Dimitrescu Vas a disfrutar Lo que mamá Te tiene preparado Esto va arriba ¿No? No hay forma De que vaya abajo Hay que llegar Al subterráneo Otra vez Para abrir La puerta Pero el sitio Donde Por donde Se llegó Al subterráneo La otra vez A ver Ok Porque El sitio Donde llegamos Al subterráneo Al parecer Está cerrado Hay que buscar Otra forma De llegar ahí ¿Por dónde? Puede ser Salimos por la cocina Déjame ver Entrada Sería por la cocina Míralo ahí Por la cocina Ok Porque Por ahí Fue que salimos Como el sitio Donde entramos Está cerrado Quería volver A la cocina Otra vez Míralo ahí Entrada Le damos Para la derecha Aquí Y luego A la cocina Muy bien Entrada Aquí Le damos Para la derecha Te enseñaré Lo que pasa Cuando insultas A los Dimitres Me como Tremendo Y a la izquierda Y a la derecha Otra vez Es aquí Ya aquí no entran ¿Verdad? Aquí sí me puedo cargar A estos clitans Tranquilamente ¿Z? ¡Aha! ¡Aha! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! 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 Claro, porque es primero este Y luego los demás se encienden con este ¿No se encendió? ¡Ay, ay, ay! 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 Tiene que ser así, ¿no? ¡Ay, ay, ay! 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 Ay, 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 ay! Ay, 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 ay! Ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Ay, 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 ay! Amigos, esto es increíble Prendete, prendete No mames Oh, la bestia Que lo desintalo el juego, que no juego más Lo desintalo ahora mismo Y no juego más Porque esto que es, amigo ¿Por qué hacerlo tan complicado? ¿Por qué hacerlo tan complicado? ¿Cuál es el objetivo de esto? ¿Por qué? Oh, my God Aquí no tiramos la mitad del gameplay ¿Pero por qué? Ok, será tirar este para atrás Y este también, ¿no? Y que se unan ya, ¿no? No ¡Suscríbete! La llave del corazón de ella Hola ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ya! ¡Suscríbete! No mames No mames ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 Puede ser ¡Vamos! 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 Ojo celeste ¿Esto dónde va? ¿Y era todo? ¡Vamos! Sala de guerra Cámara de ensuelo Aquí dejamos cosas Lo que me costó encender la antorcha Joder... Pero le llegué ya luego a la mecánica de la antorcha ¡Vamos! No dije jamás han salido ¡Vamos! Confía en la luz Esto es lo que hicimos ahorita Si está cerrado Me voy A dormir A dormir no, porque no tengo nada de sueño Yo soy un tipo nocturno Me voy a editar un video Para mañana Eso sí A ver qué pedo Ok La vi de sol un momento Y el dinero No, vámonos de aquí Si ha sido mi primer día trabajando en el castillo Eso préstame yo en un lugar Ah sí, esto lo leímos ya Entonces es del otro lado Pero por lo menos encontré chatarra Me faltaba encontrar esa chatarra Vine por eso No, no, no No, no Aquí era que ella experimentaba Con las mujeres Y aquí fue que ella Creó a sus tres hijas La Lady Dimitrescu O sea, total Entonces la salida es por aquí Como tengo dos ganzúas Pues voy a utilizar una aquí, ¿por qué no? Vamos a ver Aquí fue que me dieron la primera ganzúa al principio Y ángel de madera Esto que me da algo, ¿no? ¿O dónde se pone? Ah, esto se vende ¿Por cuánto se venderá esto? Valioso Ok Y voy a guardar otra ganzúa Para el principio del juego ¿El ojo dónde se pone? Vamos a ver el mapa Comedor, aquí faltan cosas en el comedor Está rojo Ah, la sala principal también Aquí hay una ganzúa Voy a utilizar A ver, mover Tenemos que tener cuidado aquí, ¿verdad? Este es el jardín inferior Podemos salir aquí a la sala principal Salón de los ángeles Que obviamente Está lo de poner las cabezas Entonces sería El subterráneo y la aldea Pero Es que no tengo los planos del subterráneo Solo de aquí Entonces Vamos a la sala principal, chicos Entonces hay un ojo ¿Quieres abrirme el apetito, verdad? ¿Qué es esto? Ellas no entran aquí Por esto Bueno Entonces En la sala principal Déjame leer el ojo A ver si me da una pista Ah, pero que el ojo Ni siquiera es un objeto clave Pero ni siquiera es un objeto clave El ojo ¿Qué me estoy saltando? No es un objeto clave Gemma azul en forma de ojo Valioso Combinable Y combinable También Ok Pero no No tengo Con lo que se combina esto Entonces ¿Dónde rayos Yo dejé una puerta Que no he abierto De estas Y mientras ¿Dónde está? ¿Dónde llovió otra puerta de estas? Puede ser acá ¿No? Ahí entré Aquí ya Vamosไม ky卒 Vamos were에 Ni 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 Entonces en el subterráneo no era Solo había un ojo Juega más conmigo Tiene que ser por acá Pero a ver A ver, a ver, a ver Que por aquí, por arriba hay una ganzúa En esta sala, pero en esta sala no es tampoco Salón principal, comedor, todavía hay algo en el comedor Todavía hay algo en el comedor Puedo venir por aquí a la entrada, pero este es Puerta del garage, esto está cerrado Y esto es El ascensor O sea que tampoco ¿Cómo se mueve el mapa este? Ah, ok Alguien inferior, arriba Aquí lo que es una ganzúa La puedo usar en verdad, pero No creo que sea eso No puede ser una ganzúa ahí Puede ser aquí Subir y revisar Subterráneo Aldea no Es el jodido castillo Aquí no es Tampoco Aquí es Es el único sitio A la mierda A lo del carajo contigo Ala Míralo aquí Ok Ok Entonces vamos a hacer más balas de escopeta Claro que sí Más balas de escopeta Pistola Me preocupaba Me preocupaba que mis hermanas te hubieran encontrado antes Ok Te vas A la bestia Has arruinado la casa Y aquí no me muevo ¿Oíste? No No Es mentira No 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 ¡Ah! 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 ¡Se acabó! ¿Qué? ¡Ah! 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 ¡No! ¡Me cabrías! ¿Por qué? ¡Ah! 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 ¡No escapa! ¡Me vas a explotar! ¡Eres mi cruza! ¡Mío! ¡Puta bruja! Bueno, pues última pieza ya A ver Trofeo de casa ¿Esto qué? Esto se... A ver Esto se vende caro, ¿no? Trofeo de casa ¿Dónde está? ¿Ramio de cristal? No sé qué ¿Está cerrado por aquí? Tendré que hacer otra salida Tendré que hacer otra salida Ok Tendré que ir Un dia Tendré que ir Pañar Tendré que ir En... Tu... Tendré que ir Tendré que ir Tendré que ir Tendré que ir Vale, ya es hora de salir de aquí Creo yo que esté enojada Creo yo que esté enojada La ley Dimitrescu Toda la familia Dimitrescu ha sido extinguida Por alguien como tú Aquí ya hay pico No ha metido cosas nuevas Oh, gatillo sensible Pieza adicional para la escopeta Aumenta la cadencia de disparo No puedo comprar eso ¿Qué compras? Jejeje, es algo que solía decir un viejo amigo ¿Qué compras? Oh, eso no es el que dice El de Resident Evil El de Resident Evil 4 ¿No quiere esto? No, no Encantado de comprárselo Sí, vamos a equiparle esa pieza A la escopeta Hasta la próxima Hasta la próxima Ok, déjame ponerle la cara aquí Toda la familia Dimitrescu Toda la familia Dimitrescu ha sido extinguida Por alguien como tú Polifo Polifo Jodida mujer Jodida mujer Calmémonos Y al ataque Hasta la próxima Nos vamos de acá O no Estamos saliendo de aquí O tengo para crear munición De pistola No sé Míralo aquí el cuchillo Que tiene quesillo Cuántas venenos Para matar todo tipo de monstruos Eso es lo que la va a matar a ella Lo has arruinado todo Cuchillo, pana Bueno, pero ya le inyectó el veneno del cuchillo 真的很 difícil ¿Como está helando? Ya comenzó a mutáre esta cuerda C dominant Cionista que con sus ¡El Nero! Tan un gran desco por dentro como por fuera. ¡Tu muerte será dolorosa! Lady Dimitrescu, fase final. ¡Sara tuya! ¡Tienes suerte! ¡A parte de Miranda! ¡Solo tú me has visto con esta folla! ¡Es una pena que imperio sea tu vida! ¡A parte de perdonare! Podría traspasarlo. ¡La estrella que la asustaré! ¡Gloria! Nadie? No, no, no. ¡¿Cómo hacer?! ¡Puedes correr, pero no servirá! ¡Puedes matármelo todo! ¡Pasura humana! ¡Puedes devorarte! ¡Bríndate! ¡Papás! ¡Me vencerás! ¡Rose es la salvación! ¡A más de la intención! ¡No es suficiente! ¡Más! ¡No! ¡A más de la peligro! ¡No es suficiente! ¡Ahhh! ¡Escapatoria, Ethan! ¡No seas tímido! ¡Muéstrame tu miedo! ¡Ahora morirás! ¡Te devoraré hasta los huesos! ¡No seas tímido! ¡No seas tímido! ¡No seas tímido! ¡Más cuentas! ¡Despuesas! ¡No volverás a verlos! ¡Socondid! ¡Desgracia! ¡Maldito! Tiene tres cus cristalizada Toma maldición Coge ahí, coge ahí, bruja Joder Cuánto problema me dio Cuántas balas ¿Esto qué es? Ojo Por fin me largo de aquí Esto frasco sucio Objeto clave Contenedor de cristal con un blasón Ilustrado por una flor y una espada Es tan sucio que no se ve su interior Oh, Eevee Número tres Hay algo ahí adentro, pero No se ve el interior Sí, está sucio, sucio Esto parece un objeto clave Rose Ok, guardar He terminado el objeto que me fue encargado Llévalo a la casa de la chimenea roja Atraviesa las cuevas por las ruinas Y continúa luego por la aldea Ok Pero tengo el Bueno ¿Será que hay que disparar? Oh, sí Bueno Oh, pescado Esto se vende A ver Ahí, ahí Ven acá, pescado loco Ok La bruja La luna de medianoche sobre alas negras se alza Y esperamos la luz del alba En la vida Y en la muerte Damos gloria a Madre Miranda Eh, ¿me recuerda? Casi muero en ese castillo Dígame ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo puede alguien estar casi muerto? Pregunta para los sabios Ya me ha entendido Aún no he encontrado a Rose ¿Dónde la tiene Madre Miranda? Ja, 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 ja Llegas tarde O mejor Casi Llegas tarde La niña será sacrificada Vida por vida ¿Qué clase de circo medieval es este? Es solo un bebé Los emblemas de las cuatro líneas de sangre Abrirán el camino que buscas ¿Puede dejarse ya de acertijos? Quiero encontrar a mi hija El logo de Umbrella Solo es un acertijo Si no sabes la respuesta Ja, 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 ja Ja, 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 ja Un momento Esto me suena ¡Eh! ¡Espere! Es el logo de Umbrella Loco Primera vez que lo veo Bueno Aparte de En la recién nivel 7 No salió La casa Heisenberg La casa Beneviento La casa Dimitrescus Esta fue la que ya pasamos El frasco que nos dieron Tiene este logo Ok Se necesitan esos cuatro ¿No? Llave alada Ah, esta llave abre las puertas Estas de Estas Estas puertas de cuervo Ok Necesito estas cuatro Estos cuatro frascos Para abrir algo Vamos a ver La madre Miranda Es que la madre Miranda Es como La adoran La madre Miranda Llave alada Ok Esto es Umbrella Los Likans Pero estos son los duros No son los de nutrios Que nos salieron ahorita ¿No? Saltan de la nada Loco Y vienen No tengo munición Casi ¿Y este? Esto me lleva A la aldea Pero como a principios De la aldea Dime que tengo La ganzúa ¿Verdad? Porque quiero Abrir el cofre Que dejé En la aldea Si no mal recuerdo Solo usé una Ganzúa De las dos A ver Esto está cerrado Necesito una llave Pero no Me imagino que esta no es ¿No? No Llave de cofre Llave de cofre Llave con insignia Pues no No aparece aquí A ver algo Yo tengo un mapa también Esto Kitchens Cocina Y hay un tesoro Aquí Hay un tesoro En el ataúd De ese noble Que vale una fortuna Pero tiene truco Algo cerca de iluminar El camino Ah Ya 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 entendí Ese fue Ese Ese ya lo cogí Ese fue el ojo Ese fue el ojo Si Si Está bien Pero aquí hay algo Claro que no tengo la llave O ganzúa ¿No? No Es que es un objeto clave No No tengo la llave Para abrir eso De momento Atrás quedó algo también Este camino Ok Tampoco tengo esto Lo que va aquí Algún tipo de objeto No lo tengo Bueno Por ahí Porque vinimos Ok Ok Ahí está Presentía Que pasaría Por aquí Todo ha sido inútil Seguro Yo diría Que ha encontrado Algo De valor No sé Si lo tiene Pero Vaya Pero si tiene A su hija En sus propias manos What? Que dices Mírelo Con detenimiento No mames Tienes a tu hija En tus propias manos Cabeza Cabeza de ros... Parece que ese frasco Contiene su cabeza La dividieron a la niña No No pues No mames Rose está Ni una palabra más No me jodas Es imposible No puede ser La esencia La esencia de su hija La esencia de su hija Aún está intacta Su poder es realmente único ¿Quién? ¿Quién ha hecho esto? Puede salvarla ¿Sabe? ¿Salvarla? ¿De esto? ¿Estás loco? Hay una casa Hay una casa con una chimenea roja En el lado oeste de la aldea Vaya a ver al hombre que vive allí Después podremos seguir hablando Ve al grano Y déjate ya de rodeos No tiene por qué confiar en mí ¿Pero tiene una idea mejor? Usted decide El cliente siempre tiene la razón Después de todo Si me estás mintiendo Te arrepentirás Puto payaso Hola bestia ¿Qué cojones? Esa bruja Porque él la llevó ¿Cómo se llama? Bueno Pues Tómese su tiempo A ver Si Puso cosas nuevas Para comprar Granadas Único nuevo que hay Ah Pero sí Un ampliador 30.000 Vale Yo creo que lo puedo comprar Pero No Esto Rifle Reposa mejillas Para Eh Pieza Para el rifle De francotirador Reduce el temblor Del arma Del arma Al apuntar Y mirilla Con zoom También Joder Esto es para Poner el francotirador Chetado 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 Ah Ahora se le puede Meter más daño A la pistola Y a la Escopeta También Y al rifle Por igual Se puede mejorar Esto Bueno Para el próximo Acto Vamos a mejorar Esto ¿No? Tengo Las alas De cristal Tengo El cráneo De cristal Tres Estos son Cinco mil cien El ojo Este vale Mil doscientos Ah Pero que esto Se combina No lo voy a vender Esto tampoco Ven a que Este ángel De madera Se combinará No Valioso Fíjense Esto dice Valioso Combinable Estos son los Que hay que Tener cuidado Porque Estos son los Que se combinan Estos cristalizados De dimitrescus Elegante A la vez Que Aterradora Y a tu Chave Esto se vende Por veinticinco Mil Vamos a vendérselo Si Oh señora Dimitrescu Hermosa Incluso Muerta Esa cintura Si What the fuck Se me dan bien Las modificaciones De armas Y no le cobraré Mucho por ellas Ok El tamaño Del inventario Joder Puedo ampliarlo Pero Quisiera mejorar Mejor Las armas También puedo Meterle También Unos accesorios Al rifle Que de momento No lo estoy usando Mucho Pero Bueno Voy a mejorar La pistola Ahí está El daño La cadencia La recarga Puede ser Recarga y capacidad Me llaman Una simple modificación Como esta No debería de tardar A ver Recarga Y capacidad También Voy a meterle capacidad Dos Y dos No lo voy a chitar No No lo voy a chitar Al máximo Voy a chitar La escopeta También Potencia Y más Le voy a meter La voy a meter A tope de potencia La escopeta Que meta uno Ajá Y reviente Recarga Lo vamos a dejar Así de momento Me quedé sin dinero No voy a vender Más nada Con esta mejora Yo creo que Para el siguiente Para el siguiente Escenario Ahora Pues Puede reventar Bastante Yo creo que sí Ok Voy a guardar Llevamos ¿Cuántas horas ya? Tres horas Llevamos Ok Llave Esto lleva A donde Vamos a ver Al pueblo ¿No? A la aldea Esto lleva A la aldea Claro que sí Un tiro Y estamos aquí En la aldea Otra vez ¿Qué pasa? Yo dejé algo Ok No hay nada Yo dejé En la aldea Algo que había que abrir Con ganzúa Pero está aquí atrás Aquí hay algo también ¿No? A ver Aquí hay algo también Míralo aquí Pues vamos a abrir esta Entonces Tengo dos ganzúas Joder A ver ¿Qué hay aquí? Balas Munición de escopeta Siete Pues Nada mal Pero esperaba Un objeto más No sé Un objeto que se pueda vender O una llave Pero bueno Hay más cosas Por allá También Así que A ver Oí un grito En la casa De la chimenea Iba a ver De qué se trataba Pero el camino Está bloqueado Por escombros Voy a tener que dar Un rodeo ¿Quién iba a pensar Que ese agujero De los establos Algún día Sería útil Si no he vuelto Por la mañana Ve a casa De Luisa Tú sola Papá Oh my god Ok Municiones de pistola Aquí No había venido Aquí ¿Cómo lo Se escucha por ahí? Animal de madera Cuerpo Oh ¿Pero esto qué? Ah Pero por aquí Entro a la aldea ¿No? Para tapar No sé A qué lado Sí se puede Es lo mismo Mataron Una cabra ¿Y qué más? Esto ganzúa También Me da curiosidad Abrir aquí A ver Qué hay Más municiones De escopeta Bueno Hay muchas municiones De escopeta Por aquí Está bien Bueno Yo me imagino Que el siguiente nivel Es por donde Llegué Tiene que haber Algo Para allá Castillo Dimitrescu Es por aquí Pero fíjense Hay tres caminos Que me imagino Que cada uno Es una de las casas ¿No? Este Tiene que ser Vamos a ver Pero no te dicen Aquí ¿De dónde son? A ver Hay tres Este parece ser El principal ¿No? Pero de allá De allá Vine yo No son dos Realmente Este Y aquel Sí mira Este Este ya Ya se consiguió Entonces sería Este Y este Ya luego Que tengamos Los tres Pues faltaría Uno Yo digo Que primero Déjame ver El mapa También Oh Mira 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 Ah Pero no me dice No me dice Hasta dónde Me dirijo Esto es grande Aquí ¿No? Puedo ir a estos Dos caminos Aquí no se ve Nada Tampoco Joder Pero aquí Esto lleva A la aldea ¿No? Esto lleva A la aldea Este lleva A la aldea Realmente Abusarlo La llave no encaja No, no es la alada Es la de cuervo Pero es esta Ah, no Esto es otro Tipo de llave Es de cuervo Pero tiene algo En el centro Esta sí es la de cuervo Aquí es donde No encaja Tampoco Es la de cuervo Estoy Estoy viendo Bien Sí Con un Blasón Y cuatro Alas Ya Entendí Que esta Tiene Tiene Solo dos O sea Que no Tampoco Por acá Pero por aquí Fue que yo vine ¿No? Claro Por aquí Fue que yo vine Pero hay un puente Que es necesario Abrirlo también Ahora Con esta llave Creo que puedo Abrir algo Que hay en el pueblo Creo que puedo Abrir alguna puerta Que hay en el pueblo Con esta llave A ver Lo viene a ver Por ahí Es que hay que Buscar algo Es la de dos Salas Un saludo El cuervo Los videos Fueron borrados Los borré Un error Mío Algo muy Fuerte Bueno Ya que preguntas Tendré que hacer Un video En el canal Explicando Todo A ver ¿Qué hay? ¿Esto qué es? Chatarra Ok Entonces Pues Vamos por aquí Ahí está ¿No? Oh no Esta tiene Cinco alas Y algo en el centro No es esta ¿No? No Lo voy a intentar Pero no Bueno Pues Y aquí No hay Ninguna puerta Que sea de estas Entonces Es que yo creía Que en el pueblo Era que había Alguna puerta Que se podía abrir así Pero que pasa Entonces Claro Es que si Es aquí Fue que me mandó El pana También en la chimenea Míralo A ver Aquí fue que mandó Que hay alguien Que me va a ayudar Algo así Que dijo Mmm Para acá Vimos que no hay Nada Usamos la Ya usé la Ganzúa Aquí A ver Hay un puente Que hay que bajar Pero se necesita Esto Ojo por aquí Que no había venido Hay un puente Pero se necesita Eso que Eso que encaja aquí Algo que encaja Oh Ojo Catarra No lo había visto Algo que encaja ahí Vean Ahí Ahí Hay algo que encaja Ahí Eso necesito Este Eso para Bajar el puente Oh Pero aquí no hay más Nada ¿Será clavo el peluche? ¿O el peluche Se vende Y es combinable Muy valioso El osito de peluche Algo sucio El duque Estaría interesado A ver Ok Pero Que yo creía Que era por acá También Oh No se No se salta Él aquí No se sube Por el techo En alguna forma Un poco Pero Una última Exploradita Por aquí Que aquí se escuchaba algo Y esa fue la nota Que dejó Que dejó El pana Ok Ok Bueno Vamos a ver Si es verdad Que esto tiene Una potencia Ahora Era aquí Entonces Lo que había que mover Eso Yo creía que eso Era para cubrir Pero Era para entrar Esto debe Poder Moverse De alguna forma Tampoco Tengo Esa pieza Y esto Es Para poder Por aquí Se llega Al pueblo También No Entre De alguna forma No, no, no. ¡Oh, lo bestia! ¿Qué es esto? Mira por la ventana. ¿Pero por cuál ventana? Esto tiene un código aquí. Mira por la ventana. ¿04? ¡Oh, lo bestia! A tu casa. Lo digo químico. Ok. ¡Oh, shit! 070408. 070408. 070408. ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Wey, ya que mejoré y mejoré la otra pistola al máximo, pana. ¿Esta cómo es? ¿Pistola automática examinar? Potencia nivel 1, 160. ¿Pistola automática fácil de usar? Mantén pulsado el gatillo para disparar continuamente. Potencia 160. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver esto. Examinar 150 más 30. ¿No? Porque le hemos metido dos niveles a potencia. Alma pequeña, fácil de usar su potencia, deja mucho que desear. Claro, pero con lo que le hemos metido, con el compensador de la potencia de disparo. Esto se le puede meter a la otra arma, ¿no? El compensador de retroceso, ¿no? 150 más 30, joder. Son 180 de daño que tiene. Tiene más daño que la otra. Pero de base... ¡A la bestia! Esta tiene 160 de base, Dios mío. ¡Cuánto daño, ¿no? O sea, que esta está mucho mejor. Si la mejoramos... Esto está mucho mejor. Que ya tiene más, pero si mejoro esta... Pues mucho mejor, ¿no? Uy, es automática. Joder. Bueno. Pero ya como tenemos este en 180... Pues voy a usar esta y la otra. La voy a mejorar. Y esta. Cuando tenga la otra mejorada, entonces la usamos también. En el pueblo, que habían bastantes de... Le rosé. Ah, pero que atacan en pareja también. Y eso, papá. Aquí. Aquí es que va Esto Subir Y se cruza por ahí Ok, sí ¿Eso qué fue? Un lican arriba Le pasó por encima, pana Si eso me aplastaba ¿Se imaginan? Se acabó el juego ahí mismo ¿Ese cerdo qué, loco? Ojo Bestia Ingrediente, llévaselo al duque Ok Ok Ah Es corto el otro Eh, yo No, yo voy a hacer el otro nivel que viene Voy a hacer el nivel que viene ahora Antes que viene Oh, ojo con la potencia de la pistolita, papá ¿Este qué? A ver si me Si me equipo la granada No te muevas Ah, pero se le fueron Se le fueron los accesorios Ya La crema Ese no anda con relajo Vamos a hacer Medicamentos ¿Dónde venía con la sierra? Muy perfecto 190 Monedas Y aquí está la La puerta Que no podía abrir Cartuchos de copeta Claro que sí Claro que sí Hola 28 Me encanta Mientras más mejor Joder Entonces Man Me preocupa Que ahora pueda tener Yo esta pistola Ok Tengo cuatro balas Y me preocupa Seguir mejorando Ahora La escopeta Porque cuando viene a ver Más adelante Me dan una escopeta también Entonces Tengo miedo Ah Ya tengo este objeto Importantísimo ¿Qué pasa? ¿Qué estaba haciendo? Ah, se estaba comiendo esta vaina Una nota, ¿no? Y los planos de la llave La llave de la celda es solo una de las piezas Se necesitan tres piezas más para completar la llave Oh, pero esto es una pieza, ¿no? De las que se necesitan Se ha combinado con la llave Ahora tiene cuatro alas He sacrificado dos cabras para Madre Miranda Le he ofrecido lana a Madre Miranda Me ha pedido que le busque una lista de drogas y herramientas en los próximos días Me pregunto para qué No hay mensajes de Madre Miranda El ganado no para de armar jaleo Me ha ordenado que lleve los objetos a la cueva de la iglesia al amanecer Pero lo que vi allí me dio miedo Los cuatro jerarcas estaban allí Madre Miranda sostenía un bebé Susurró algo y tocó al retoño No pude explicar bien lo que vi Pero el bebé se transformó en un cristal blanco Después ella le... No pude evitar preguntarle acerca de lo que había visto Y por qué haría tal cosa Madre Miranda me sonrió Es la elegida Volverá a su forma original No importa cuál sea su destino Después le dio a cada jerarca una parte del cristal En un frasco Y se fueron Es verdad Entonces lo que dice el duco El duco El duque Es la niña esa Me olvidé de inclinarme ante Madre Miranda Antes de irme Todavía estoy temblando ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Qué es esa niña? Debería hablar con el duque Entonces sí es la niña Pero dice que puede volver a su forma original Sea quien sea también Pero pobre mujer Se la llevaron Al final Está abierto Pero no está abierta ya Gallina Dame carne para el duque ¿Qué es lo que no? Pollo Pollo No hay más nada Entonces por acá Bueno pues volvemos a la aldea Y ya tengo la llave Que necesitaba para abrir la puerta De cuatro alas Y hablar con el duque Porque tenía razón entonces Tenía razón ¿Qué tal ha ido? ¿Alguna novedad? Sobre los He tenido suerte Dime cómo arreglar esto Como prometiste Tranquilo Primero debe usar esa llave Para conseguir el resto De frascos de Rose ¿Y dónde están los demás? Hay cuatro en total Ya tiene uno Y los otros jerarcas Tienen el resto ¿Jerarcas? Madre Miranda Es la despiadada líder De esta aldea Le sirven cuatro jerarcas A la primera ya la conoce Lady Dimitrescu Le dimos caña ya La segunda vive en un valle De nieblas La ventrílocua Dona Beneviento Ninguno de sus visitantes Ha conseguido volver De su vieja hacienda El tercero es Moro Un ser de forma Que habita en la presa Más allá De los molinos Se dice que no es El único monstruo Que mora En esas aguas El cuarto Y el más peligroso Es Heisenberg Opera en una fábrica En las afueras De la aldea ¿En qué trabaja? Digamos que hay partes De la imaginación humana Que es mejor ignorar Joder Bueno gente Ahí estamos Son Entonces Estos son los Heralca ¿No? Ok Estos son los que podemos Visitar ahora mismo Mira me abrió ahí El El mapa Bueno podemos visitar Dos Heisenberg no se puede visitar Ahora Claro porque es el más duro Es el más complicado Lo acaba de decir Este señor Entonces podemos visitar A este Y a esta Tenemos esas dos opciones Yo voy a visitar Al muñeca Primero Porque es Coño Será la más débil ¿No? Este dice que tiene otro monstruo Hay otro monstruo Él dice que es él Y que Se dice que hay otro monstruo Que habita ahí Pues la más débil Si realmente Desea salvar a su hija Deberá reunir Los cuatro frascos Le haré un favor personal He marcado Sus guaridas En el mapa Aún quedan Tesoros En esta aldea Me consta Que todos Le serán De gran utilidad ¿Por qué Haces esto? Está todo Incluido En nuestro servicio De primera Por favor Vuelva pronto Ok Let's go Entonces Mmm Aquí tenemos El mapa Y Pues es Para allá ¿No? Para allá ¿Este cofre qué? Tesorería Del río ¿Pero esto ¿Qué significa Esto de tesorería? Y hay que hablar Con el gordo A ver qué pasa Con la comida Busca algo En particular Sí, claro que sí Encuentra ingredientes De calidad Y tráigamelos La cocina del duque Pescados Con hierba El efecto Aumenta la salud Ligeramente Y permanentemente Ojo con eso Pollo Y bestia 1 Me falta un pollo Reduce el daño Permanentemente Al bloquear Ojo La salud aumenta Permanentemente No ligeramente Aumenta bastante ¿No? Me falta Un solo pescado Y una bestia Y una bestia La bestia es el cerdo Para aumentar la salud Permanentemente Aumenta gran La salud Aumenta en gran medida Permanentemente Ave jugosa Una bestia Y un pollo Pero el ave jugosa Es la más difícil ¿No? Me imagino Carne de calidad Reduce el daño Reduce el daño A gran medida Y permanentemente Al bloquear Eh Sármale De peste Este ¿Cuál es? La velocidad de movimiento Aumenta permanentemente Ojo con eso Ya veo Quiero ver Que hay en el río Porque me pone Como un cofre Parece que eso No lo he recogido Vamos a ver Que hay en el río Es aquí Ah no Es allá Que está Pero el puente Sigue abajo Ok Ok No se puede bajar El puente Pero Hay otro puente También Que se puede bajar De hecho Hay un pozo A la mezcla Claro Esto se llenó De licans Ahora Normal ¿No? Para tu casa Mira mira Se siguen Hetericando Ellos Ok Eh Hay Algo aquí Que se usaba Esto Y al principio También hay otro Mira ya ven Ahora si se puede Cabeza Esto es Para completar El objeto Que al final Que al final Ese objeto Se vende Pero Ok Combinar Ahí está Esto se vende Muy valiosa Figura en forma de cabra Parece usarse En rituales Ah pero si la pongo aquí No Porque aquí es que Que me ponían la cabra No Era ahí que la ponían Mira Ofrecemos estas cabras Protectoras Para proteger la aldea Era ahí Esas cabras De madera Entonces hay otro sitio Aquí Que también se puede Utilizar esto A ver si corre Más rápido Oh pero Quedan más Aquí Pero estas son Las aves valiosas En las aves En las aves No ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Otro collar de Luisa. Ah, no, este es el de Luisa. Y ojo con esto. Proyectil de explosivos. Pero esto es para otra arma, me imagino, ¿no? Esto no sabía... Tal de curioso. Fíjense lo que encontré. Munición de Magnum. ¡Oh, lo bestia! ¡Mírala aquí a la bestia! ¡Ojo! Ya, ya. What the fuck? What the fuck? Oh my god. Carne de calidad. Por eso aguanto tanto. Vámonos. What the fuck? No. 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 Esta yo la abrí ya, ¿no? Esta me faltaba por interactuar. Collar. Con dos espacios. Esto también es combinable, me imagino. El collar que lleva Luisa está manchado de ceniza. Esto es un objeto clave, papá. Collar con dos espacios. Collar decorado de oro puro. Creo que podría encajar alguno en el medio. Esto se puede... No, no lo puedo combinar ahora mismo. El ojo tampoco. Estas son cosas que se pueden combinar más adelante, ¿no? Interesante, interesante. Esto se abre ahora con esta llave. Vamos a ver qué hay aquí también. Ok. 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 ¡Gracias! Cristal grande ¿Pero entonces esto qué? ¿Esto fue ya? ¿Está cerrado por dentro? Bueno, pues me imagino que fue esto solamente, ¿no? Creo que iba a encontrar más cosas por aquí Ok Esto no estaba aquí Operación con fecha, 2 del menú del 2021 Llegamos al sitio sin rastros De Ethan Winters O de la niña, obviamente ¿Cómo se llamaba la niña? Rose Winter Nos infiltramos en la aldea Encuentros con varias armas biológicas Tenemos pistas de Ethan Winters No sabemos dónde está Rose Montemos la base en la iglesia Plan de operaciones, no sé qué Registro laboratorio, análisis de muestras de hongo Y filtración de la fábrica Pero bueno, eso de Ethan Winters, ¿no? Están buscando y a Rose también Rose Winter Ok Entonces, a ver si puedo aumentar algo ahora con el duque Los peces ya murieron todos, ¿no? Eso era lo que podíamos encontrar allá Y aquí se puede usar la palanca, aquí atrás también Voy a hacer esto, voy a coger los peces A ver si es que hay de este lado también Hablar con el duque Y yo lo voy a dejar aquí ya hasta la próxima Porque es bastante tarde Y yo sé que muchos de ustedes Ya se fue Ya está por ahí durmiendo Ya la mayoría se fue Ah, no encaja aquí, ¿no? No encaja este Es otro el que va aquí Está difícil entonces ahí Porque Pues así Un último vistazo aquí Ok Entonces Yo tengo ahora Esta Me falta El del aumento permanente A ver Es este Ya tengo una carne de calidad Me faltan Son cinco, loco De bestia Este Reduce el daño Y A gran medida Y permanentemente al bloquear Ah, este es el del daño La salud Aumenta en gran medida Permanentemente Esta es Ave jugosa Otra bestia Y una ave jugosa Pero el ave jugosa Cuando la carne Está en rojo Es porque son difíciles de encontrar Fíjense Pero esta va también Necesito muchas bestias Loco Esta me falta Una bestia Solamente Para aumentar La salud Permanentemente Me falta un pollo También O la mezcla En treinta minutos Yo paso a la otra zona Seguros La otra zona Es La de las muñecas O la de O la del monstruo ¿Cuál es? Coño, está entretenido El juego Tengo que editar Unos videos Para subirlos Hoy también Pero bueno Déjame ver Si es en treinta minutos De verdad Lo hacemos Pero cuál La de las muñecas Ok La de las muñecas Es esa aquí Es esta Ahora si abre ¿No? Si Cuatro Cuatro alas Vean acá Una curiosidad Si mato Ok Joder Pero fíjense Son muñecas ¿No? Que ya te ponen Desde el inicio Es por aquí Pasamos este puente Y vamos directo allá Pero también Si puedo explorar También ¿No entiendes? Si encontramos algo Para explorar Por aquí No hay nada Ok ¿Qué? Esto es una ilusión Exacto ¿Qué está pasando? Estas muñecas Qué loco Una ilusión ¿Papá? ¿Es real? Entonces Hay dos caminos Ahora Por aquí Y otro por aquí Tesoro De Beneviento Ah Es que son tesoros De cada Oh la bestia Son tesoros De De cada De cada Jerarca Este es el tesoro ¿No? Beneviento A ver Este es el tesoro De Beneviento ¿Son visiones? Interactuar No se puede Interactuar Por aquí Dame tus recuerdos ¿No? Danos Tus recuerdos Oh Esta foto ¿Qué está pasando? Esto es para ir A donde Beneviento Pero entonces ¿Y este otro Sitio aquí? Es esto ¿No? Me imagino Pero Quiero explorar El otro también A ver ¿Qué hay? Este es el tesoro De Beneviento Está sellado Y Lo Men Me cerraron El paso Ya Bueno pues No hay exploración Chavales Es directamente A lo que Vinimos Ven conmigo Ethan The fuck Beneviento's house Casa de Beneviento Let's go Let's go Estamos aquí Primera que mato Lobo Primera cabrita Estas que destruyo Una casa Común Cerrado 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 ¡Suscríbete! Yo estoy desorientado, en verdad Yo estoy primero explorando, a ver qué es lo que Ok, esto es aquí, bien, vamos arriba Esa es la muñeca, ¿no? Coño, pero mire el espacio de la carne de calidad Esa es la muñeca Y esa quién es, porque la muñeca Es la única que veo Pero será esta es Beneviento Y entonces ya mueve a la muñeca Lo que he visto Pero la muñeca se mueve sola también Pero será antes de que se Contagiara con el virus Ustedes saben cómo es esto Ok, aquí no hay nada Absolutamente Nada Era por aquí entonces, sí Al final Pero y este emiterio No hay nadie en la casa Se siente una cosa Un terror horrible Un ascensor dentro de la casa Ahora me ponen en un sótano Donde me sale La madre Miranda Y siete hijos Y Belzebú al lado también ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿No hubo esto o qué? ¿No hubo esto o qué? Profeta Ok, si se abran esos ojos me voy a dormir Holy shit Y ya entonces, ¿no? Falta esto, pero Ok Ok, esto no es Nada de nada Esto No tiene nada aquí ¿Esto sí o no? Tiene Una especie de código aquí 5 2, 9, pero hay que lavarlo Estos parecen los mismos recuerdos de Ethan Nada de eso cabe ahí Tiene un código que se puede usar en la puerta, pero No se ve nada No se ve nada Aquí tampoco abre O sí Con la llave de plata Lo has abierto ¿Qué hay aquí para interactuar? Aparte de lavar el anillo Aquí Nada Esto está cerrado Entonces Vamos a lavar el anillo Para ver el código que tiene para abrir la puerta Ok Ok Yo de bodas Ojo 05 29 11 10 10 ¡Suscríbete! Pero ok, pero no Nuestra familia feliz El mejor amigo de Rose A Rose le encanta este cuento Lo más importante del mundo para nosotros Un regalo de bodas de la abuela Prueba del amor eterno de Ethan Prueba del amor ¿Qué hace esto aquí? Ojo Ya Ahora sí, ¿no? Tampoco Luego falla Tampoco Que está aquí sí o sí Oh ya Ahora sí Ahora sí Pinzas, esto para sacarlo de la boca Ahora sí Ahora está todo oscuro Esto está muy PT Silent Hill, ¿no? Oh shit Está muy PT Silent Hill, loco Esto no Aquí Oh Dios, no No puedo decírselo a Ethan Lo que sea Menos eso Oh lo pesto No, está raro Está raro esto Aquí era la caja de música Entonces yo creo que era aquí, ¿no? El sitio aquí Míralo Míralo Uno, dos Ah, ahora es la lista, ¿no? El amor eterno de Ethan era lo último ¿Y cuál es el amor eterno de Ethan? Es esto, ¿no? Este es el amor eterno de Ethan Vamos a leer la nota El mejor amigo de Rose A Rose le encanta este cuento Lo más importante del mundo para nosotros Un regalo de bodas de la abuela Prueba de amor eterno de Ethan Vamos allá El regalo de la abuela era lo tercero, ¿no? A ver A leerlo de nuevo Este me va de la cabeza El mejor amigo de Rose A Rose le encanta este cuento Lo más importante del mundo para nosotros Un regalo de... Ok Lo primero El mejor amigo de Rose A Rose le encanta este cuento Un regalo de la abuela Y ahora Lo más importante del mundo para nosotros Ahora Un pozo Está muy... Esto es muy de terror Esto, joder Los traumas Las tijeras Ya para quitarle... Ya para quitarle... Ok Ok No, ma Esto es PT Silent Hill PT Silent Hill Me ha... Me ha... Me ha... Me acuerdo mucho de esto A ver Por favor Por favor Ethan Escúchame No quería Ocultártelo Mia No quería volver a perderte No quería destruir la familia Mia ¿De qué estás hablando? Os quiero Tanto a los dos Que tuve Tuve que hacerlo Aquí hace falta un chichí Oh y aquí Volvemos a la habitación Esta Y esto Abre Tijeras Medallón No, no, no No quiero terror Ya No quiero miedo No quiero miedo Ok Vamos Hay un delatón Interactuar Eh ¿Cuál era el que tenía ella en el ojo? Era este, ¿no? Los tres ojos cerrados Este Ya Bueno, pues Era Que no, era Este Ya Mire el pozo aquí De la grabación del video De la cinta De la grabación del video De la grabación del video Y ¡Hm! ¡Hm! Aquí se asusten, joder No, 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 no Es esto, ¿no? Aquí hay luz Todo está bien ¡Hm! 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 ¡Suscríbete! Y llora si no me encuentras ¡Wow! ¡Suscríbete! 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 Entonces volvió PT Silent Hill de repente Y me encanta Ya se... ¡Ah, no! No Ahora sí, ya se me olvidó Es por aquí Pero es que te lo juro que va a salir No, no me va a dejar ir No me va a dejar ir Es que no puede ser tan fácil Es que no puede ser tan fácil O sí, o sí, o sí, o sí ¡Suscríbete! 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 ¿Qué tal cosa asquerosa? Joder No te vayas, no puedo permitirlo ¡Aún con vida, eh! ¡A este va a encontrarme! ¡Aún te pegas, amigos! ¡A este va a ver! ¿Qué tal? ¡Tic-tac! ¡Tu vida está en juego! El responsable ¡Encuéntame! ¡Suscríbete al canal! 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 Esto Angie Aceptar, examinar A ver si encontramos algo en Angie Que se puede usar aquí Pues no Esto simplemente dice Muy valioso, una muñeca espeluznante de Donna Por suerte ya no se mueve Se llamaba Donna esta Y los combinables, donde están Pues nada, es esto Hay que poner algo ahí Tontos son Este porque aguanta tanto Estos son No son licans, estos no se No me digas Se paran papá Pero aguantan vida Los licans Se mueren de uno en la cabeza También hay uno detrás Aguantan pila, confirma Cráneo de cristal Adentro de la casa me dejé algo Mina, ganzúa Importantísimo Ulo, bestia Que es esto gente No hay espacio Como se hace Abarca bastante A ver como muevo esto Vamos a cerrar Shift Aquí Shift Y Espacio Para girar Ahí está Vamos a ver la potencia de esto 760 De potencia de base Y esto Tiene 720 Ya le gana la potencia de esta De base Joder man Es que para qué Para qué Para qué Me maxie estas Si al final me van a dar esta bestia Vamos a ver La probo aquí Vamos a aguantar Un pila Este era el otro camino ¿Verdad? Que no explore Oh, pero mira lo que era Que llevaba una casa Y le voy a poner esto A ver que me dan La cabeza ¿Será que este es el tesoro Que hay que poner? Oh, aquí es Otra bola ¿No? De estas Para interactuar Proyectil explosivo Llave de luthier Ok Y hay aquí Un coso de estos Para guardar Yo voy a guardar aquí Chicos Y lo voy a dejar aquí Creo que está bien Por ahora Está bien ¿No? Vamos a dejar Este gameplay aquí Tengo que editar Algún video Todavía Tal Así que vamos a dejar Este gameplay aquí Chicos Voy a guardar Duerman bien Buenas noches Hola, hola Sadwin Un saludo Un saludo a todos Los que Están viendo este directo Ahora mismo Yo lo voy a dejar aquí Ya de momento Ahorita Cuando suba algunos videos Vuelvo Quiero subir videos Sí Al canal Dar algunos videos Y subirlo Luego que lo suba Vuelvo Y seguimos Seguimos metiendo Mano Papá Con este jueguito Que está Bastante interesante Me encanta Me encanta Me encanta gente Vamos a seguirlo Ahorita Ok Actívense Lo que están ahora mismo Viéndome Ahora de madrugada Ahorita Como a las Como en la tarde Creo como a eso Tres de la tarde Cuatro Creo No Creo que Será Más tarde Creo que va a ser Más tarde Sí Bueno Ya les dejaré saber Activen la campanita Para que estén atentos Ahí Le manden la notificación Y ustedes saben Tremendo juegazo Tremendo Me encanta Me encanta Me encanta Vamos a terminarlo Este lo vamos a terminar Y me dan ganas Hasta de jugar Los otros Resident Evil También Real Así que nada chicos Cuídense Nos vemos en la próxima Se les quiere Pila Gracias Por los bits De ahorita Que lo dio Gracias por las suscripciones Gracias por el apoyo Vamos a seguir metiendo mano Ok Bye